Bienvenidos a un segundo podcast, al fin, de Rextrotron, no volvente a su música altimproproconante Me encuentro como siempre, y siempre me refero dos veces Con Me encuentro con Me encuentro con Con Chris, alias Max Tolor, alias Irla y Kozlo, alias Erwapuras Hola En esta ocasión, que hemos vuelto de las cenizas Va a ser Va a ser muy interesante, supongo Vamos a hablar de un par de cosas más random Vamos a retomar esto, esperamos que, bueno, no voy a prometer nada Porque si lo prometemos no cumplimos, porque el destino nos odia Pero esperamos volver a ser regulares Para, ¿tú cachai? Y es gracioso, es chistoso, ¿por qué digo esto? Porque cuando, señor Chris, ¿usted sabe cuándo fue el primer podcast que hicimos? ¿Hace dos años? Exacto, fue el 4 de julio de 2017 2017 Y ahora estamos a 28, porque ya aquí en Xole Estamos a 28 de enero del 2019 Para la posteridad, ¿ya? Para que sepan Para que sepan el nivel, ¿eh? Para que sepan el nivel en el que estamos De retraso, literal Así que, perdón por el retraso Y por sacar el podcast tan tarde Vamos a empezar ¿En qué vamos a empezar? Vamos a empezar con Los comentarios del podcast anterior Que el primer podcast anterior fue un podcast grabado Directo para GT Ah, voy a abrir los comentarios Así que, ahora los comentarios Espérame Oh, eres gracioso Voy a poner los comentarios Yo casi llevo tu nombre Completo Para que me busquen Para que me busquen En el ratificador Voy a Voy a poner en la pantalla Para que vean Los comentarios Con nosotros Están viendo En los comentarios Ya El primero ¿Qué lo lees? ¿Tú oye? El primero El primero No, primero vamos por orden El primero es de Sir George Hardensohn Ya Y dice Amigo ¿Puedes hacer el fandom De Batman en películas clásicas? Empezarles a Valentín Por favor Amigo Ya no somos tablaje Y dos ¿Por qué dices amigo? Si somos dos No, pero es buena O sea Gracias por el comentario Por habernos visto Ese tipo tiene muchas voces Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Es el que habla consigo mismo Durante dos horas Es que somos gol Un po' ¿Cuál otro vez es mi gol? ¡Precioso! Ya Muy bonito Like Ya El segundo De Diego Zúñiga Persona que no conozco para nada Que dice Que dice Pero madurar Eso es de frutas Todos aquí tenemos 5 años mentales Solo tú Señorito No se proyecta en nosotros Nosotros tenemos 6 Exacto Y ahora Y ahora el El comentario Que se gana el premio Rexatron Al mejor comentario ¿Qué dices? Léelo tú Léelo tú ¿Qué dices? Igual se me muero Así que Él se murió antes Y se volvieron a morir No Eso se merece un corazoncito ¿Cómo no es el corazoncito? Lo hay de Diego Y Maravilloso ¿Y el nombre o para Zetamol? Supongo es lo Para Zetamol Lo veo completo Supongo Sí Debe ser un fan Un fan Las sombras Que apareció para Invocarnos Porque después de dos meses ¡Pah! Apareció Dijimos Ya Pero Por tu título Como dos meses más ¡Ja, ja, ja! Ah, pero Buen Buen Momazo Ya Esa fue la introducción Ya saqué eso De la pantalla Vamos Con Eh Vamos con el tema El toque, ¿no? Ok Con el tema La semana Está en el marco De El lanzamiento De Rudeo Student Epo 2 Remake ¿Y con eso? La que no tiene hueso Eh ¿Me puedo retirar ahora? No, ok Broma, ya va Ok, ya Vamos en serio Esto es un podcast serio Familiar Eh ¿Quién? Analizando un poco De Con el estreno Estreno Re Estreno Remaster Remake Kung Fu Master Fu MLG Pro ¿Qué chico? ¿Cómo se llama en Japón? ¿Verdad? ¿Biohazard? Sí, pero ¿Biohazard? ¿Re? ¿Biohazard? Como que Ah Le pusieron ahí Su talento De hecho Me gusta Como dato Mucho Resident Evil 7 En el hecho De que aprovecharon El Evil Para poner el 7 ahí Eso se llama Creatividad Con esto Con esto Del remake Es un poco interesante Eso De hecho Porque Últimamente Han salido Harto Remakes Comita Cosas Remastered O ports Como los dos Relaciones O remake Remasters Claro Como Crush O Spyro Claro Supongo que Spyro Aplico lo mismo Entonces Un remake Pero tal cual O sea Es como Un remake Pero sin creatividad O remaster Los comentarios Los comentarios Emitidos En este programa Son de exclusiva Reposición No representan Necesitariamente El procesamiento De registro No representan No representan En el tiempo El proceso Es interesante Entonces Queremos hablar Un poco Sobre las experiencias Que han tenido Con estos juegos Y volverlos a jugar Y recordar La primera vez Que los jugamos Y cuál fue El primero Que jugamos Es Mágico Como lo dice La música De hecho De fondo Pero Tenemos Esta en boga Resident Evil Fucking 2 Con Leon Con Leon Y con Claire Y Claire Claro ¿Cuál fue Nuestra primera Experiencia Resident Evil Nuestra primera Vez Como Resident Evil Ya Empieza usted Señor Estoy comiendo Un duraznito Clásico Así que Empieza usted Por favor Ok Yo recuerdo Estaba hablando Con el señor Aquí presente Que yo me acuerdo Cuando yo llego Ah Cuando estaba recapitulando Sí ¿Qué? ¿No jugaste hasta que me conociste? No No Porque estamos recordando O sea Cuando estaba contando Pero dije Oye no Espera para el podcast Y dije Espera Espera Recordemos ¿Con música te recordó? No No me importa Eh ¿Path? Ah ¿Un suscriptor? ¿Quién será? Pues soy yo ¿Repetiste la música? Eh No Esto no se estaba escuchando Recién me di cuenta Yo Bueno Ya No sé Tuve que poner yo Play para que se empezara Porque si pasa Se repitió Bueno Así se va a escuchar la música Estamos haciendo música Es que por la canción La anterior no se escuchó ¿Sí? La anterior sí Es que cuando se cambió de canción En mi cosa no se cambió Porque no No sé Bueno Eh Ya PlayStation 1 Yo era bien chico Tenía Bueno no tan chico Sí Igual no sé Igual no sé tan viejo Tenía 11 años ya Es que alguien estuvo de cumpleaños Hace unas horas Y ¿Cuánto? ¿25? O sea 11 años ya No es poco No No Te conozco Te conozco hace Casi 10 años Bueno No Conmigo no Ya pero 11 años Seguís siendo este milenio Así que no es tanto Pero ya es hace Uuu Bueno La gente que nació en el 2000 Ya es mayor de edad Los que nació en el 2001 Cumplen este año La mayor de edad Uuuu Recién Ayer Ya Eh Soy un lolo O sea Soy un lolo Aquí Bueno En el carac... Cuando yo vivía en Atafagasta Bueno para que no se Nuestra no sean de Chile Atafagasta no es ciudad de Chile Ah obvio Y... Oh no No sé Y había notado en el caracolpo Entonces Me gustaba ir a las tiendas de videojuegos Aunque no tenía ninguna consola Porque era pobre Hasta que tuve la play 1 Y fui feliz Igual De hecho Mi primera Como tanto mi primera consola fue la... Ah no No Es que mi primera consola No sé si decirla ¿Fue una consola pirata? Sí Yo también Pero el primer original mío fue la play 1 Saltamos por ahí El chocero Mi primera consola Primer mundista Fue una previsión Sí A mí también Aunque En ese momento yo estaba Yo estaba indeciso Porque igual quería la 64 Pero Ya en esa época estaba la Blade 2 Entonces era medio complicado Conseguir juegos de 64 Y era un poquito caro Entonces la cosa fue Finalmente decidí por la play 1 Aparte tenía amigos que tenían play 1 Así que Era más fácil Intercambiar los juegos Claro Juegamos online Entonces Yo iba a estas tiendas y tal Y me acuerdo Que creo que era Resident Evil 3 Que ahí yo lo estaba jugando Lo estaba probando En un televisor Que estaba en una tienda Y Y me daba como miedo Porque recuerdo que Era una escena En la que estaba Gio Y además un zombie Y como Chico ponen los controles Porque eran de tanque Entonces podías caminar hacia atrás De tanque Con la cámara fija Entonces yo recuerdo Que me daba mucho miedo Así como Los zombies persiguiendo O sea Siguiendola No persiguiéndola Porque si quiera Corre Oh Tenemos un nuevo suscriptor Dilo tú Porque no sé Como se pronuncia eso Ah Yumenomishi Yumenomishi Sensei Eso Watashikita Nos dice Watashikita Entonces Recuerdo Siempre esa sensación De que me hago miedo Pero yo decía Pero yo decía Excelente Bienvenido Y decía Oh se ve bacán El gráfico Y dice Esos graficazos Pero me da miedo Así que nunca lo voy a jugar Y nunca lo jugué A mí Yo Yo Partamos por el hecho De que Cuando yo era Más chico Era muy 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 cobarde Muy cobarde Era A mí Yo Tenía que dormir Con esto De hecho No podía dormir Con esto ¿Cómo se llama? Espantacucos Porque Encontraba que Muy bajita la luz Pero Después Me quedaba dormido Me apagaba la luz Ya Claro Entonces Resentivo En verdad No me da Miedo Así como Jugar Siren Y así Repórtale ahí Por favor Elimínalo Vamos a poner Las reglas Aquí abajo No insultar Al personal Y sigue siendo Ok Eso dijeron ahí No me va a reposar ¿Cómo no voy a tener miedo Si lo he visto en persona? Oh Recién Ahora sí Se me actualizó Como cinco espectadores Muchas gracias De hecho La gente que está viendo Comente por favor La clase presente Es aquí Ahora Tranquilo Es que la emoción De volver a mí Después de la criogenia No te da Toto miedo De ilusión Decías Es lo primero que vi Que me fue Por el centro De ultra Con némesis No sé si se repiten O si quizás Es un falso recuerdo Recuerdo siempre De la escena De La típica Del perro entrando Por la ventana Pero me acuerdo Que salía Se me acaba de ir El nombre De la De la Personaja De Gio O claro De Gio Del trefo Gio 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 Balletine Creo Supongo ¿Cómo que sí? Star Tampoco 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 Y en un principio Yo veía Mis primos Noved Yo no tenía Play 1 Todavía De hecho Yo tuve Play 1 Cuando ya estaba La Play 2 Hace Hace rato Ok Joder Creo que no Creo que la tuve Antes Pero yo no No si la tuve Antes Pero no tan antes La Play 2 Fue la que si Te rozaste Caleta La Play 2 La jugaba En casa De otros amigos De hecho De otra persona Que está Insultándome En el chat Y pone Wow De hecho Me acuerdo mucho De Nimes Me gustaría Que hicieran Un remake De eso Yo creo Sería bacán Que luego Se dan Continuación De remakes Y que Star Aparecieran En su versión Yo creo Que es lo que Es más que claro Pero Era No sé Es que Resentible Tu veías Un juego de zombie Y era resentible Pero también Me acuerdo De otras versiones Que ni siquiera Se son oficiales O eran como Las típicas Juegos que Tomaban la marca No no Que tomaban la marca Supermiso Así como Metal Gear Que tenía Una versión gringa Ah Si Pues el Metal Gear Snake of Edge Si Me encanta Era un resentible El tema Resentible Survivor Y eran primera persona Y aparecía Este 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 Negro gigante También De Resentible No Eso es oficial Pero es como Eso es como Y era bueno Y malo Al mismo tiempo Al menos Supongo que Con nostalgia Uno lo recuerda mejor Pero Tú morías Y morías Y morías Y morías Y literalmente Era Survivor No había punto De guardar Ah Pero ese era un Shooter Un raid Eso no No recuerdo Bien Ah Pero bueno Evil Survived Si estábamos en la La área del internet Bu Guacho Ese era De La playa No Si Oh ¿Cuál era este? Si Es como Survivor Si Survivor Es como Es como El House of the Dead Ahí te falló Como De primera persona Disparar con la pistolita Pero Es que Al que va con Resident Evil Que han sabido Como A pesar de De que Tuvo una baja En Resident Evil 6 Ha sabido Como Mantener la marca De ser todas las películas Como Que la gente Es Resident Evil Y Es comprar segura Claro Porque A pesar de que Un tiempo que cambió Su estilo A uno más de acción Aunque supongo Que ahí fue cuando Se conoció más Con el 5 De hecho Y el 4 El 4 Fue como Una buena Revolución El 5 Era como Más acción Sí El 5 Pura acción Falló Pero ahora Ha vuelto Como A eso O sea El 7 Deja claro Que quiere Volver a ser Un Survivor Y el 2 Ahora Hicieron un remake Con Todas las intenciones De De Traer el clásico Pero con Ambiente De terror Que no se podía En ese momento Claro Mira Ahí puse Un gameplay De Survivor Mientras Es como Un arcade Por eso Es que No Te tiraba Al principio Cuando moría Netflix Está Probando Una serie Es verdad Es verdad Es verdad Si es que no puedo hacer esto No tengo dos pantallas Maldita sea Bueno Pero cuando tenga Tenga de nuevo Mi otra pantalla A lo que iba Con Sí, sí, sí De lo que hayan salido A mantener De lo que hayan salido a mantener La La marca Es que Ahora Que salió el sentido Y ya Mucha gente Como que lo está jugando No solo por un clásico De hecho Estaba viendo muchos streams De gente que estaba preparando Jugando el de Play 1 Tengo miedo Y Es como Natural Sentirse así Porque hay Otros juegos Que quizá no son tan conocidos Pero que la han cagado De forma tal Con No con remakes Sino con Con secuelas Un juego Que yo recuerdo Con mucha nostalgia Y me gustaría jugarlo Con remake De hecho Me gustaría un remake Más que una continuación Es Alone in the Dark Ya El del primero El primero El de Play 1 Aline Estoy en el tejado De una especie De palacete Nunca jugué ese A ver Cuenta tu experiencia Con eso Lo jugaba Con mi hermano Lo jugaba Progresivamente Mi hermano Obviamente Y Siempre Es que Era Era entretenido De que De Play 1 De 2 hijos Claro Y Que En un principio Pasada la historia Iban como Ella era una periodista No recuerdo De hecho Solo me acuerdo Aline Y el otro No me acuerdo Como se llama La otra persona Y como que El helicóptero Cae En una mansión De hecho Es Alone in the Dark 2 Porque el 1 Es como El mismo estilo Pero es como La estética Es como Más caricaturesca Pero el 2 Te daba elegir Al principio La historia Porque caía En el helicóptero Caían En una mansión Que había Monstritos Y cositas así Bien raras Que solo Funcionaban en la oscuridad Pues si tú los apuntabas Con la linterna Esto como que Se retrocedían Pero no se morían Ya Entonces tenías que estar Constantemente apuntando Los colares internos Y eso no venía Como Alan Wake Claro Pero bueno Digo que Ya Entiendo la mecanica Ah no Se me cayó Mi manzanita Y Pero además de eso Que ella En Ella Caía en un tejado Y tenías que entrar A la mansión Pero ella no tenía Ni un arma Pero te daban Elegir en el principio Si querías Ir la historia De Aline O la historia De Del No Se llama Los protagonistas Y él empezaba Con una pistola En En el patio De la mansión Si tenía que buscar Como entrar a la mansión Y encontrarse con ella No me acuerdo bien Que pasaba Pero Entry new Aline Me lo tomo Como se me dé la gana Deberías jugar Loco Es cosa Que ese seque Tuvo una secuela O un remake No recuerdo mal En play 2 Ya O se que hay uno De play 2 O de play 3 O se que hay uno Yo se que hay uno En play 3 Y Xbox Exacto Pero creo que también hay en play 2 O sea Estoy 100% casi seguro Es de play 2 Es que digo yo Ya Pero no se No se como No se que tal No se que tal Creo que no No veo como mucho El de play 2 se llama Alone in the Dark A secas Pero dice Originalmente También conocido Como Alone in the Dark 5 7%, ¿Qué? 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 6-1-3 ¿Qué? ¡No se qué hice! ¿Qué te pasó? No es que estaba, quería poner un video a dar unitud alfo, pero se escuchó con nada el que le quedaría Entonces, ¿el 5 dijiste? Deja revisar un poco la foto ¿Tus fuentes? The New Nightmare es uno de Gameboy Si, una persona, dos, tres, cuatro The New Nightmare, creo que es el que jugó Es el, The New Nightmare 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 es el... El que estoy hablando, pero el de Play 1 The New Nightmare The New Nightmare Que también está para Gameboy Color Que no sé cómo será Pero no sé si será el 1 O el 2 Aquí dice... Eh... Cuatro ¿Por qué después dice que hay más? Es como raro Bueno, parece que es una franquicia bastante rara Eh... Como que tomaron... No será ese caso de... Creo que es un buen ejemplo De esos casos de franquicias que después... Como que hacen otro juego Como misma temática, pero... En vez de hacer algo nuevo, toman la marca del algo ya conocido Y lo ponen... Para... Que la gente lo... Lo compre Si, porque como por ejemplo... El Spec Ops The Line Es parte de... La saga Spec Ops Pero... ¿A qué putas le importa la saga Spec Ops? De hecho... De 1992 A lo mismo de dar... De 1992... Es el 1 A ver... Demonios... Eso ha pasado un buen rato Ese es de... Ese es de... Gameboy, creo... O un video... Un videojuego desarrollado... Un videojuego desarrollado... Fue precursor del género Survival Horror durante... Eh... Junto al videojuego Sweet Home desarrollado por Capcom en 1989 Hay un juego de terror que a mí... Ese sí que me daba mucho miedo que era... Eh... 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 Que era como... ¿Cómo se llama esto? Te vas indicando con el mouse... Por así decirlo... Un Poet & Click Un Poet & Click Pero era de consola... Clock Tower Sí, Clock Tower Creo que el... ¿Las tijeras? Sí, a ver... Espera... El 1 no era... Mientras lo buscas... El... Aquí el señor... Eh... Yume Mo... ¿Le dijo algo polémico? Que dice... Heavy Rain es un juego muy bueno de horror y decisiones... De un clasifico de horror... De hecho Heavy Rain no es horror... Es como un thriller... Ni eso... Es que... Es un... Un misterio simplemente... Es un misterio sí poh... Pero tampoco busca causarte... Desagrado miedo poh... O sea que algo que sea... Pero no así como que... Horror poh... Claro... Black Tower 2... Ese es el que... Me da mucho miedo... El 2... Holy fuck... Ese juego... Era... Como... Eh... Como es este... Que se le se... Como de esos... Juegos que se leen... Como eh... Oh... Wants to play? Ajá... Oh... Pero esta va a tener un pañín quitante de aquellos poh... Era... Como decir poh... A ver... Voy a poner una imagen ahí... Que eso está... A ver... Pon la imagen... Oh... Es que es 3D poh... Cierto? Si... Es que... Es que... Pero... Es que... Estás viendo una imagen... Pero eso es de una escena supongo... Voy a poner una imagen... Y... A ver... Hola... Hola... Me gustó... Pero de forma irónica... Jajaja... Claro... Jajaja... 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 Aquí... Es que todavía... Estoy acostumbrando a hacer... Estas cosas de los internets... Interni... Eh... Imagen... Archivo... Watercomo... Eh... Borro la imagen de fondo... Jajaja... Jajaja... Mándame la imagen... Jajaja... Ahí está... Ya... También... También... Es un romper... Ah... Eso... Vaya inquietante... Eso se ve falso... A legua... Jajaja... Jajaja... No... Es la portada... Es la portada... Es que... Es la portada... Es que... Es la portada... Pero sin... 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 Sin pene... Que bonito... Obviamente está renderizado... Pero... What the fuck... Mmm... No sé... No veo... Pero mira... Pero mira... No me... No me toca el valle... No te toca el valle... A mí me lo tocó un poco... Es que quizás... Fue la impresión... Porque yo esperaba ver otra cosa... Yo tenía en la mente... El que es dos dedos... Entonces... Como que dije... A mí me lo tocó un poco... Por eso me tocó el valle... Jajaja... Más recorrecto... Recuerda el dueño del 92... Sobre el 93... Es el New Star 2... Obviamente... El 2... No... Tampoco... Y estoy haciendo... Ese es como... La sooner se resulta en la época... Es como... Es como raro... Mira... Te voy a poner un... Tama... El 3... Ya... 3... Voy a poner una captura de el de... el de generación pasada A ver si te suena Del 1 al 3 como que mantenía la misma estética y creo que era una historia continua The New Neighbor es el 4 Si, ese es de BladeDop No, The New Neymar es de... What? 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 Oh, le he visto hace roma De las conspiraciones de... El cabro gringo Le he visto What? Es como... es como Pinespo De un cabro gringo, un niñito gringo que está aprendiendo a leer Y pone la palabra who El niño le lee What? What? No, le he visto Oh, que buen bebé No, no, le he visto No, le he visto The New Neymar es el de Play 1, bro El que fue... El que sale como... New Neymar de Play 1? Es que yo pongo New Neymar y me parece el de Play 2 No, es de Play 1 Yo pongo The New Neymar y sale el de Play 1 Mira, mira como se ve Ah, tienes razón A ver Eso no es Play 1 Es de Play 1 Es de Play 1 A ver, mandalo Es que es el típico juego de como Resident Evil Porque tenía los fondos que se vean bacanes Se ve bacán Y el personaje se ve de Play 1 como que chavis Pero los fondos se ven bacanes No, porque el tiene hortofolí con los procesos de Play 1 Encuentro Pero recuerda que es con una imagen eso Se ve como de Dreamcast Es que según esto estuvo para PC y Play 2 Aquí no sale marcado como Play 1 Qué raro Pero... Es de Play 1 Por eso lo me confundí Porque digo, el que creo que hace de los escenarios son como una imagen Como en Resident Evil Como Resident Evil Sí Por limitantes del... Aquí en Wikipedia sale Play 1, Play 2, Play 3 PlayStation Portable, Windows, Dreamcast, Game Boy Aquí sale como PC y Play 2 Pero está en X-Max X-Box Y Hello in the Dark Que es Hello in the Dark 5 Ese sale que es de X-Box, Windows y Play 3 X-Max Eh, mira ahí... Mira ahí la transmisión También sale Play 2 ahí, güey ¿Es ese? Ese no lo he visto en... O sea, sé que ese existía pero no lo he jugado Recuerdo haber visto en Trailer Pero nunca lo... Lo toco Uff Moon in the Dark Play extension 2 Pero ese sería un remake del 1, ¿no? Un volado ¿Qué pedo? Es posible ¿Qué pedo, güey? Pero creo que aquí no puedo ocupar... Alin? Alin, ¿tú te vas? Ah, no creo que sale... Ya, pero nos estamos quedando muy pegados... Alin, ¿no? Alin, ¿no? Sí, que... Que me acaba de... Dar vuelta a la chucha Eeeeh... 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 O ya, o se quiere... O ya, o ya, o que tengo hambre... No, creo que es una continuación del A New Nightmare... El 5... Ya... Pero... Con el tiempo... Con el tiempo... Con el tiempo... Con el tiempo... Eeeeh... Eeeeh... Se que hace unos años, pero no sé si fue el 2016 o 2015... Eeeeh... Lanzaron otro Globo in the Dark... Pero que fue un pedazo de mierda... Eeeeh... Eeeeh... Era como de acción... Que no funcionaba por poco... Y se convierte en... Alien... Colonia Marils... Eeeeh... Colonia... Marils... Eso huele a ca... Solo que no tuvo... No tuvo la suerte de... De oler a tanta ca... 2015 se llama... Alone in the Dark Illumination... Creo que es ese... Alone in the Dark... Eeeeh... Alone in the Dark... Illumination... De recibió... Universalmente... Críticas negativas... Si... Si... Le fue pésimo... Ese... Ese se perdió... Y de hecho... Creo que va mal... De hecho... Mira esas animaciones... Estaba viendo el video... Es como raro... Eeeh... Entonces... No... No... Resident Evil... Se ha sabido mantener... Esto... Podría haber muerto... Con un remake... O con una secuela... Me sorprende... Yo jugué... Resident Evil 7... Y me gustó... Mucho... 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 No es un juego perfecto... Pero... Joder... Es muy bueno... Muy bueno... Eeeh... Te despiertas como... Eeeh... Volver... Volver a sus dais... Eeeh... Recolectando munición... No estando a lo loco... No mucha acción... De hecho... Tratando de evitar el combate... Eeeh... Joder... Es un... Pepino... Es una ensalada... De puta madre... Jeje... Si... Yo lo he querido jugar... Pero... No... No... No se puede hacer... Pero... Pero... Estaba un pobre que compró comida usada... Estaba un pobre que le puse... Estaba un pobre que le puse... Puedo darles... Como el colegio fantasma... El pobre que... El... Solo como pollo cuando escupan mi tío... Uau... Jajajajajajaja... Jajajajajajajajaja... Solo wow... Como el dolor fantasma... Eeeh... Es un buen ejemplo... Y ahora vees es un mal ejemplo... De hecho... Fue incompleto pero buenisimo... Mil status tipos de largo... Es que por eso... Resident Evil sobrevivió a una secuela, que fue Resident Evil 7, que no está muy lejos de hoy en día, sacó y ahora a cada vez el Resident Evil 2 Remake, y posiblemente el 3, y pa, excitado, porque Nemesis, sí, wean. Sí, el 3 debe gustar, todo el 3 como súper conocido por nada. El personaje más, de hecho podría decirse que es un personaje más icónico, o sea, Nemesis y Leon, o sea, Leon no va a estar dentro, pero se entiende lo que quiere decir, de los personajes más icónicos. Ojalá que nunca se equivoquen, como Nintendo, bueno Nintendo sí ha metido la pata. Sí, pero tiene tanta plata que la dan hoy, ¿no? De hecho, podrían sobrevivir a 3 crisis nucleares y a un efecto dragón. Amenaza a nivel dragón. Claro. Ya, pues y después, continúa con tu historia, ¿irracionébil? ¿Tienes? ¿Has sobrevido? ¿Por eso podrían haberla cagado? No, no, pero... Pero no hay que tratar que ni siquiera tienen idea de qué pasa en su trama. No sé, ¿verdad? Son muchos, son muchos. Y hoy en día ya no creo que alguien la quiera revivir. Otro juego que me gustaría ver mucho en el remake. Uno que se ha perdido y no lo hemos vuelto a intentar, aunque creo, no sé cómo lo habrá ido en su último juego. ¿Qué pasa si tú? ¿Blood Your World? Sí, eso tampoco veo que hay una motivación para un trama. Será un remake. ¿Qué pasa si tú? ¿Qué pasa si tú? Será tan feliz como quinceañera en concerto ya esté en vivo. Oye, 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 qué rico, oye. Es que, me entiendo que, es que, por ejemplo, el dolor fantasma no es un remake. Pero... ¿Cómo que hago? Eh... En terreno peligroso, no es un remake. Pero... Todos sabemos por qué nadie considera ese un mal juego. Porque todavía lo cogieron. Exacto. Jajaja. Porque yo, literalmente, yo en mi trabajo soy... De hecho, quiero dar claro que yo soy un fan... Eh... Un fan de Metal Gear. Pero... Él está... Es... Es... Testigo de eso. Ajá. Lo es, en efecto. Y... Y bueno, yo super vivo aquí con la música. A mí me puede gustar mucho la música de alguien, pero no se le explica que simpatice con su creador. ¿Cómo que no? Tú dijiste, oye, yo admiro mucho Michael Jackson. Pero no por las canciones. Jajaja. Jajaja. Pero... Jajaja. 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 Para la industria. Jajaja. 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 de oro que nadie se ha puesto en el caso de pensar que tiene que haber hecho para que despedieran a la gallina de oro que cosa tan mala tienes que haber hecho para despedir a la gallina de los juegos de oro es como que echaran a dan hauser a los hermanos hauser de rockstar de la nada sí pero podría pasar si es que rockstar encontrará un lugar donde ganaba más plata con menos esfuerzo y que me refiero a los pachinkos porque yo creo que siempre te dijeron si es que esto vende pues si es que vende más y dejaron de hacer los juegos por eso claro pero también que era mucha plata en mucho tiempo en al menos múltiples ocasiones han mencionado y el mismo kojima de que muchas veces piden como más plazo para para pulir el juego y creo que kojima se ha pasado más de la cuenta pasó metal y solid 4 pasó en el 5 que la primera vez que lo vimos fue el 2012 y que al mismo tiempo llevaban trabajando en el motor hace un año más entonces cinco años haciendo ese juego y que al final el juego salga incompleto porque ya cuando ya tenía fecha de para qué vamos a andar con cosas el juego está incompleto eso no lo suma el juego pero está incompleto porque todos sabemos que falta algo muy grande de ese juego para llegar a ese final es el final está metal gear 5 es coito interrupto pero del pero del que te viene si no sabes dónde cae porque como te digo el final está ahí pero faltó una gran pieza para llegar a ese final y aún así no hubo la versión de la colección hd de casi todos los metal gear para la generación anterior pero tenemos un remake esta la legacy colección pero claro un remake del 3 si si como tu dijiste tenemos el pachinko pero no tenemos el juego salió un pachinko de metal gear 3 que prácticamente es un remake de todas las escenas del juego como de los nuevos todos bonitos en fox engine y es un pachinko pachinko tu 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 pachinko jamingo oh 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 y y y con eso poniendo a dead stranding en la parrilla stranding on the edge es un juego incompleto en el que está el fucking key for sutherland que es hermoso casi no habla pero claro casi no habla y yo no sé cuánto cobra key for sutherland para empezar pero ahora vamos de dead stranding un juego del que no sabemos nada y hasta hoy en día para mí puede ser un simulador de citas claro no sabemos nada oye me ha salado el lujo de de carta blanca con el presupuesto tenemos casa blanca porque porque yo no sé cuánto cobra norman rius ni como se llama mad milkinson mad milkinson y el cameo de de guillermo del toro guillermo del toro y quien más apareció y apareció una actriz también conocida pues no recuerdo como se llaman una que salía en series de los ochenta y quien trabajó con tarantino en bastardo sin gloria si o sea hello o sea dinero dinero y el stephanie houston cuál es el peor juego de the cage cuál no ya pero el peor juego de the cage a nivel de que no hay muchas decisiones demasiado lineal heavy rey no nooo jajaja beyond two souls y que tiene en común beyond two souls con the stranding que esta hasta su puta madre de de tres conexiones las 32 en en beyond pero igual como era muy caro no había tanto diálogo pero aún así vendió solo por pero apartamos por una cosa apartamos por una cosa Kojima es más conocido que David Cage ehh si no digo que no digo que eso sea como mejor Kojima no no el hecho de que es más conocido la gente va a ser más permiseada con Kojima que con David Cage es que también Kojima entró antes o sea al menos no sé cuál si es más conocido jajaja claro y Kojima también se mete dentro de su propio juego entonces también ahí hay un una vanidad de snake polio te quiso long it took you so long exacto gemidos en chino jajaja 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 un índice de que trata de Death Stranding y un gameplay de un simulador de caminata por eso yo digo que podría ser un simulador de citas muy bien jajaja jajaja y entonces cuando él dice que la gente hoy en día quiere todo fácil por eso no ha dado como una explicación de su juego jajaja jajaja Kojima dio la explicación de cómo pasó como la historia de cierta forma está relacionada con Movidic o sea obviamente tiene como esta forma de contar que viene con la belle y la bestia en las... todo Metal Gear que ha utilizado como estas historias populares relacionadas pero él dio una versión después la versión oficial de era no era era Big Boss no era Ismael ni siquiera era ¿cómo se llama el otro? Isaac 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 y después resulta que al final el productor o no me acuerdo que cosa de Kojima de hecho no me acuerdo pero es uno que había estado trabajando con él desde uh antes de Metal Gear Solid 4 ya y en verdad el Ismael era Emmerich ya el orden de la historia y de los factores todo era distinto entonces ¿con qué voy con esto? de hecho no por eso no estoy diciendo tan específico ajá tú no puedes explicar tu cuando tu trama no se entiende y la tienes que explicar y esa trama se explica más de una vez es porque hay un problema ¿no? ah sí entonces eso voy con que es una amenaza no puedes contar tu propia historia en una hipnosis de menos de 10 frases que se entiendan o sea que más que rebuscada estás tratando de complicar un concepto más de lo normal y hay un problema ahí y con Death Stranding que es una franquicia totalmente nueva a menos que sea Metal Gear Solid 0 de alguna extraña forma de alguna extraña forma hay un gran problema porque literalmente ahí estarías comp... tú los que vamos o van a comprar el juego hasta que muestran algo no sé si decirle tangible no sabemos a qué vamos sí porque el gameplay que mostraron tampoco nos dijo nada no era un tipo caminando o sea ya parece que entregan paquetes o cosas así entregan gente sí y hay sombras que funcionan con detectores de bebés claro mira mira el comentario boludo granoncivus y The Phantom Pain son uno solo así que esa es una sola precuela básicamente aparte que con él jugamos el demoncivus con su copia te acorde? pero ni X-X le sentí una precuela Kojima y gracias a David creo que Kojima le lloré entonces pero es que también va con eso yo creo que en vez de haber sacado Metal Gear Survive porque ahí la cagaron y ya creo que como ya no está Kojima ya la gente no ve mucha esperanza en un próximo Metal Gear sería lo mejor para Konami sacar un remake de algún Metal Gear un refrito literalmente eso es lo que podrían hacer de hecho para poder revivir de hecho creo que eso es una buena forma de revivir una franquicia sacar uno de los juegos más queridos por ejemplo Resident Evil ya lo he hecho y lo probable como digo es que saca el 3 Alone in the Dark se sacara un remake del que los volvió popular podría dar paso si tienen algo planeado para un 2 tendrían que hacer como este remake para que la gente recordara quién es Alone in the Dark y en el caso de Metal Gear para olvidar survive hacer un remake sí o sí como igual lo hicieron con con Crutch claro con Spyro y ahora lo van a hacer con Medieval para ver qué onda y después quizás expandir la que hicieron aunque Medieval parece que solo va a ser el 1 por todos los índices que han dado va a ser el 1 me gustaría ser el 1 y el 2 claro porque sería un desperdicio como de recursos aunque se nota que es más baratito como que está todo has visto por ejemplo en Crutch aún así como que lo que se ve como que le extendieron más la distancia en cierta forma me refiero que hay como más detalles pero Medieval es lo que es como moderno y se sigue viendo como pequeño claro el tráiler o sea como que tiene como se ve bien pero se nota que hay menos presupuesto y parece que va a ser un solo juego no hace como lo de Spyro que también es la trilogía no? si la Ignited Trulogy o algo así claro y de hecho Spyro me gustaría jugarlo a ver entrarle a la saga ahí si que no le he entrado nunca a Spyro solo luego no claro y igual la primera ok de hecho Pokémon igual es un buen ejemplo como que Pokémon necesita remakes pero sabe mantenerse en el tiempo porque mantiene una trama que casi siempre es la misma tú sales a hacer toda aventura pero hay una historia los juegos tienen una historia los juegos bueno o sea tienes un objetivo que tú lo puedes volver épico si quieres o simplemente volverte el mejor entrenador Pokémon y van apareciendo los juegos no Pokémon como que no necesitan un hacer un remake pero han hecho varios ah? han hecho varios los juegos pero me refiero a que no lo necesitan porque aun si fuera nuevo la gente va por Pokémon ah si eso es pero igual igual todos tienen una historia diferente entonces por eso de hecho ¿por qué hacen? yo cacho que es para hacer tiempo en lo que está haciendo la siguiente generación claro por eso hacen remakes que remakes te gustaría ver a ti? yo dije de medieval te gustaría ver como The Crash pero igual mis dos juegos favoritos de infancia de Metal Gear y Crash Bandit entonces cuando salió la tecnología quedé ah quedé como puto en el agua ah no no imagínate esto estás en tu casa estás comenzando la E3 2018 es la conferencia de Sony ah no la verdad que no va a estar este año o no 2020 2020 pero ah no pero eso me dijo que la PlayStation Experience tampoco iba a mostrar no no Hardware de veras ah no 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 imagínate ya es la E3 jajaja un spin-off de Pinball jajajaja ya es la E3 estamos en la conferencia de PC y de repente empieza a sonar un caballo jajajaja 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 y suena una música así como de Ño Morricone y de repente PUM Rotary Royale 2 para PC y de repente aparece John Marston y aparece Dutch viejo y PUM remake del 1 para PC también continuar jajajaja eso es ser excitante pero no sé por qué dijiste PlayStation si ese juego no es solo de PlayStation es que si pero es que el GTA V para nueva generación salió en la Sony ah si pero ahora tiene que ganar Xbox ah si que va a ser la CTR si va a ser el Crash Team Razer y ojalá salga al mismo tiempo tanto en consola como para PC como para PC porque si hacen la misma que la trilogía me corta un huevo porque salió un año después ¿tanto fue? si eh mira yo se lo diré no 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 fue tanto pero fue casi un año fue casi un año mira Spyro no está en PC no todavía exacto pero la cosa igual va a haber que esperar yo creo con el Crash Team Razer tendré que comprarlo es que es que el Team Razer igual creo que le van a poner más pistas y cosas así porque van a punt yo creo que con eso no lo habían sacado junto con la trilogía solo por el hecho de que le van a sacar provecho a a competitivo va a ser online también va a tener el juego online eh si tiene sentido entonces lo van a aprovechar con eso eh hay que hecho que además le agregan deathmatch como el rey de la colina el ¿cómo se llama esto de la bandera? captura la bandera captura la bandera ajá claro ya a ver volviendo a Resident Evil dime no pero que es que Resident Evil puso no el tema era que eso como que nos puso en este tema vos de los remakes no sé vos pero quiero ir a otro punto de Resident Evil ya ¿cuál fue el primer Resident Evil que completaste? ¿que complete? me atrevería a decir que era el 7 jajajaja porque los otros los jugaba como te digo si yo no tuve play hasta después y después los juegos en que si todos los juegos los veía los jugaba con alguien más en otra consola entonces cuando yo tuve la mía no pude conseguirme todos esos juegos que había visto ¿nunca jugaste el 4 en Playboy cuando lo tuviste? ese nunca lo he jugado pero no me nunca me llamó si entiendo el 2 o sea el 4 eh ¿que dice? había un juego de autos deathmatch en donde había un camión de la el Twisted Metal Twisted Metal sería bueno que hicieran como un si de hecho yo no eso sería difícil un remake de Twisted Metal tendrían que hacer de los primeros 4 o ¿cuál es el más conocido? el 3 parece ¿el Black? no, no se no creo eh yo solamente lo uno lo juego un poquito no no soy fan de la saga nunca lo jugué pero siempre me gustó la estética me gusta mucho el de hecho a mi viene con la consola del 3 y el 4 y así lo conocí y la estética del 3 y el 4 cambian pero sigue siendo bacán a mi me venía con el con el juego de billos y con el Macrap vs Pastrame ese de motos a mi me vino con eh entonces Metal 3 4 4 y 2 uuuhh que juego de mierda pero lo que si era entretenido me acuerdo que en un principio la encontraba súper difícil que no puedo jugar tan weado la distancia es que la cámara era molesta pero después ya cuando ¿te acostumbras a la mierda? era súper fácil es que los controles de hecho de hecho un juego que he jugado el último tiempo y y me ha dicho que ahí me he sido mal en cuanto a gameplay o sea no no gameplay controles controles así tal cual GTA 4 hasta que es molesto girar sin auto con Nico Bellic puede que oh con que tiene un eje no se donde no puede girarse ese persona que yo sé que le pasa no sé no estoy de acuerdo y eso le voy a apretar F para subirse a una puta escalera F ¿está bien? por lo que debes presentar tu respeto mi respeto nos falta tener respeto nos falta respeto pero no sé ahí están nombrando un juego muy bueno que supo en 64 yo creo que ese juego es muy bueno y todo el mundo debería jugarlo igual 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 si una franquicia que supo hacer bien los remakes fue King of War pero es que no son remakes son remasters son remasters, claro si pero entonces no han tenido que hacer nada sino HD si la textura pero no todos no todas las texturas pero ahora teniendo Play 4 he querido aprovechar de quizás tratar de hacer como la inversión le comprometo la la colección Master aunque salga The Story se llama The Story ¿cómo era? The Story The Story claro el tiene todo todo lo que me detiene a jugar Kingdom Hearts que son muchos porque tengamos en cuenta mucho de esto de que hay muchos juegos que no jugué por el factor pobre jajaja entonces no podía tener consola para cada cosa y aprovecharlos en el momento de salida como una PSP para cierta persona que estaba hablando en el chat hace rato jajaja que la compro en el momento me detiene que Kingdom Hearts a diferencia de otro juego es un puto RPG si no es tan largo por pero es un RPG pero igual muchas horas te saca un RPG nada pero no duran como 25 horas nada más porque cada uno cada uno nada pero en el RPG hablamos siempre como de 100 horas o así o 90 horas algo así pero no es algo que pero el 3 está a la puerta de la esquina entonces imagínate entonces jugarlos todo de corrido para poder jugar el 3 imagínate si cada uno durara 100 horas listo yo 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 el 3 no es que lo jugaría y vendríamos fácil solo para probar que marica que marica que marica un día what el 3 ya salió? no se filtra aparte pero ya salió acabas de salir salió como no pero me parece que a chole mañana no el martes pero en otras partes ya salió porque la fecha oficial es 25 recuerda cuando me metía Twitch había alguien jugándolo así que no parece que ya salió es que no lo estoy siguiendo como todavía no termino lo sabes pero ya ya está fuera aunque no sé si se in chale pero ya está fuera eh no podemos manipular la música uff tu 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 ¿qué era lo que hace la música? se acabó Si, ¿me quieres relojar lo puedo decir? Chica Esta, esta ¿En qué estamos? Mi trágico lo de la música ¿Cuántos festivales tenemos? 5 espectadores ¿Y si me meto con Final Fantasy? ¿Qué? ¿Qué? Pero es que todavía me deben la pantalla ¿Qué está hablando? Todavía me deben la pantalla Es que... Estábamos en clase Y se le rompió la pantalla de la PSP Y usted se le hubiera enseñado que yo pagué mi parte Porque lo dividimos en... Al final lo dividimos en 3 Porque nunca supimos quién se le chupo Ya Pero yo le pagué mi parte señor Así no me moleste Pero no me la pagué Bueno, el remake de Final Fantasy XVII Porque saldrá en el 2039 O algo así Así como va, saldrá para la Game Boy Jajajaja Que juega Eso ha sido un buen remake Pero ya, ahora Nosotros no hemos jugado el Resident Evil 2 Remake Porque somos pobres Pero... Si jugamos el... La Demo La Demo Así que señor... Ah, muy guapo Señor Dolor, ¿qué opina de la Demo? Qué guapo Esa es una buena opinión No le terminé así pero... Qué guapo Qué marica Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta... O sea, aquí son los graficazos Me gusta... El gol que tiene Me gusta que si le spray mucho en una pierna La pierna se le cae Es como que... Ah, mi pierna Eh... Me gusta que si le spray mucho en la cara Se le deforma y se le sale como la pierna Es como muy bacán el gol que tiene ese juego La escopeta se siente muy potente Como que cada disparo es un augurio de muerte y destrucción Me gusta como se siente el personaje como... No es tan ágil Como en el 6 Porque en el 6 saltaban, ¿sabes? Una voltereta Algunas casi volaban Era más ágiles que ocupo Claro... Es que después del 5 No sé por qué motivo No podíais disparar... Eh... Apuntar y caminar al mismo tiempo No, pensé ¿Qué clase de eso? No, pero eso está bien en la vida real, po Pero disparar y caminar, no correr No... Ah, no correr, no O sea... Sí, puede ser, po Pero igual es peligroso, po Es un juego, maldita sea Tú no, dije... No, 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 no No, 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 me voy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto está obligado? Defender... Pero sé que soy fanboy Y hablemos en serio, po No, cállate No soy fanboy Estás defendiendo a lo indefendible ¿Por qué no? No, no, pero está bien, po Bueno, recién el 4 Y... Tienes esa mecánica, po Y... No, otra cosa es que el juego sea tan bueno Que el logre camuflar ese fallo Que el logre camuflar Mi pena es pequeño Esa eras tú No sé... ¡Adiós! ¡Ya! ¡Petamos el foco! ¡Dios sea! Y... Ya... ¿Ehm? ¿Esto se pone bueno? Ya... Ya... Es que hay que aceptar una broma de esos... ¿Ya viste? Se nos fueron dos espectadores por eso El dejen... Por eso, por andar insultándome, eh Ehm... ¿Eso fue por un golpe sin hablar? Ok... Ehm... A ver la pauta... Nada... Más nada... Nada, nada, nada... ¡Oh! Ya se va a poner una captura de la pauta No deberías Calmado... Ehm... ¿Cómo se hace esto? Ehm... ¿Cómo se hace esto? Ehm... Imagen... Ya... Ehm... Ehm... El Resident Evil nos puso... En la palestra de... De poner eso de los remakes Y hablar sobre eso Y hablamos de nuestra experiencia con Resident Evil Pero también de los remakes que queríamos hablar No solo de Resident Evil Porque si no tendríamos como 10 minutos de... De charla Y... Algo que iba con esto De por qué quería ser anfitrión para la próxima Para que voten aquí abajo Ya... Bueno, ese... Es por el hecho... De que... Señor, tiene que ser como una transición más fluida Y más natural ¿Por qué se estoy haciendo? ¿Por qué no se nota? Porque soy... Ya... Se acabó el tema ¿A qué hablamos ahora? A ver veamos la... La pauta Pero esta es la pauta Mira, ahí puse la pauta Como anfitrión tienes que... Tienes que decir si la estoy viendo Es que... Pasala no, po... Ya, el siguiente tema Ya, po... Es que no sé qué hablar más, po... Es que como... ¿Tan tan bonito? Te enseñaré... Te enseñaré... Te enseñaré... Te enseñaré... Enseñame la polla Ya... Te voy a poner la fotito ahí Ya, eh... Eso fue... Fue muy gratificante, amigo Aprendí mucho y no me siento... Nada ofendido Eh... ¿Y por qué tú? Tú me estás insultando, what the fuck? ¿Cuándo pasó es...? Yo no acepto insultos Por eso no contesto a tu... A tu falta de... De crítica ¿Está bien? Autocritic No, porque estabas hablando de Resident Evil ¿Te sentiste ofendido? Porque pensaste que... Como eso aplicaba también al 4 Yo estaba hablando de que el 4 era malo Por algún motivo Sí, po... Bueno... Recuerda, recuerda la regla Decir que Resident Evil es malo Es lo mismo que decir tu mamá es tan gorda Es lo mismo Depende de que Resident Evil Pueda movil a... Movil a... Estoy dejando... Putala, we Estoy modificándola... ¡Aaah! No, lo puedo moverlo Déjalo ahí Pero déjalo ahí Está bien Ahí ¿Qué estás moviendo? No... No... Pauta Ya Es el tipografía Ya, ¿qué salió hoy día? ¿Qué apareció hoy día? Así de... De la nada Un nuevo trailer de un nuevo juego De Resident Evil De Dragon Ball De Dragon Ball Que no tienen... Creo que no tiene nombre Sino que simplemente Proyecto Zeta O una cosa así Proyecto Z Proyecto Z Como Dr. Beast Es un RPG Es un RPG de acción Pero... Parece que no tiene pinta de ser online Entonces va a ser como la historia de Goku Hasta supongo Hasta final del Zeta O hasta el Super No sé No sé, no se ve nada de Super A ver... Por ahora se mostró... ¿Qué se mostró? Eh... Se mostró... Desde el principio con Gohan Claro... Se mostró a Picoro Se mostró a... A Vegeta-san Se mostró... Cuando intentó una con Kaiosama Con Se Kaiosama Cuando aparece el... El Preaser Y... Y... ¡Cocú! Y hasta eso se mostró Hasta cuando... Se vuelve un Super Seagin Ya creo que es la versión gringa Y es... ¡Cocú! Jajaja Un Dragon 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 Ball Vamos a ver qué tanto era avanzar Pero... ¿Qué te pareció lo que se vio? O sea, la animación El estilo ¿Tú que eres animado? Eh... Sí, por eso tengo que ser anfitrión ¡Jajaja! Voy a poner... Enlatadas para la próxima Me gusta cómo se ve y todo eso Pero... Si es como de la historia del Zeta Me... No me preocupo No sé si la palabra será preocupo Sino de... Me... Llaman cómo lo irán a llevar Porque si es un RPG ¿En qué momento pasa de una saga a otra? Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tendrás que tener un cierto nivel Para pasar a otra saga Ah... Es que yo creo que va a ser un RPG lineal Claro, pues hay que subirlo ¿Va a ser como... ¿Para el Final Fantasy III? Sí, yo creo Porque claro Pues de hecho Se debería hacer un mundo abierto No sé, no va a pasar No sé, no va a pasar Es que sería como... No Man's Sky Y esto todo con Namco C y todo eso Claro Sería... Si no hay otros juegos así como la aventura Pero no sé Como Skype No sé Es que... Hay que ver el Gameplay también Vamos a ver... Porque de nuevo van a... Como que de nuevo ya van a ser ya De nuevo vamos a contar la historia De la que todos sabemos Igual me hubiera gustado... Yo esperaba que fuera como... Un Dragon Ball Online Hubiera sido bacán La hueá bacán Un Dragon Ball Pero igual... Uno que... Uno que... Uno que... Claro ¡Los grandes de Dragon Ball! Qué cosa genial salió este mes de Dragon Ball, amigo Una polera nueva de Dragon Ball Porque él es nadie ¿Ya? Eh... Chucha... Se escucha un grito de la televisión Un grito del Coco Ya... ¿Qué le pareció esa película? Este año los Budokai ¿Qué le pareció la película? La película... Tengo un comentario... Esa era la película... Pero... Hay un fanboy aquí presente... Ya... No voy a decir mi comentario... Porque... ¿Dónde está el fanboy? No lo veo... Está... Manoseando el directo... ¿En serio? ¿Pero cómo? Si yo soy el que... Oh... Exacto... A ver, dale... Juegatelo... ¿Qué onda? Eso fue gratuito... Es que la película me gustó mucho... Es muy bacán... Es... Es genial... Es... Qu... Qué choro... Qué churi fly... Pero... Qué churi fly... Ya, continúa... ¿Qué churi fly? Disculpa por las reacciones que... ¿Hola? What? La OST no me gustó mucho... Y creo que está incompleta... ¿Grand Ball? ¿La película? ¿Por qué incompleta? Supongo que está hablando de... ¿Incompleta? ¿Qué se cree? ¿Kojima? El final como muy de continuará Es la idea, es que fue un final super... Un final como de... Nos vemos en la próxima saga Sí, fue un final super fanservice Claro... ¡Soy Kakaroto! Eso fue muy fanservice, o sea, diciendo Soy Sengoku... ¡Oh! Kakaroto y yo... Y la pantalla blanca ya ¿Cuándo eso pasaba? Acabais de hacer una historia Pero es que solamente... ¿El corte de la batalla? ¿Qué corte? A ver, alerta de spoilers Para hablar un poquito de spoilers, ¿ya? Hay una cosa que eso sí se puede considerar Es como algo... No sé si se refiere a algo Pero, por ejemplo, cuando se van a fusionar Ese corte que hay como es como... Transportemos ahí super rápido Ah, sí, bo... Es como película, no tenemos mucho tiempo Pero yo creo que eso es lo de menos Porque... Igual uno va a ver una película de Dragon Ball Por los madarazos Y en este caso era por la animación Que estaba... ¡Uff! Eh... Vamos a pedirle... Ah, pero es que... Eso era como para parar porque... Yo creo que la película era más general para demostrar Que tan cabrón es Broly Y que esta presentación de Broly Como CANON, entre comillas... No es el Broly que nosotros conocemos Pero... Parece que va... Parece que va a ser un aliado Por eso quedó ahí como... Y... ¡Uff! La nueva waifu Eh... Exacto Oh, que no se que hice, wey... ¿Ya? ¿Shirai se llama? ¿Shirai? Sí, Shirai, Shirai... Eh... Creo... El comentario que tengo en la película Es que es una película muy buena Pero... De acción Pero... Pudo ser... LA película No digo que aún mejor... No sé que pudo ser LA película Porque podría haber tenido la acción Y la trama Que esto podría haber dicho No es una película... No es solo una película de Dragon Ball Tenés que verla Tenés que verla Ah, sí... Eso le ha sido horrible Claro... Es como... Yo... Yo iba por los madrazos Y... Y me encontré con algo muy bueno Eso, wey... Esa sensación De que no solo viste una buena pelea Sino que viste una buena trama Y la... Y a eso, wey... Que la película tiene todo eso Pero... Como que... Cuando se va... Cuando va avanzando Eh... En vez de que lo va perdiendo Se olvidó Como que decide dejarlo de lado Y... Y... Y dice... ¿Para qué? Y dice... Está bien ¿Qué? No está en spoiler Y... Tiene súper poco lag esta cosa Y la... Y como esto es spoiler Uh-huh Empieza contando... La nueva versión de la historia de los Saiyajin Pum... Pum... Sí, pum... Que fue revelado primera vez en Minus Claro, y eso... Que viene en Chapo Igual... Bien emocionante esta nueva versión de... De Bartok Que... Que... Mostramos a la... A la... A la Goku... A la Goku Mami A Guinea Y... Y... La Goku Waifu La Goku Waifu La Goku Waifu, de hecho Sí No, porque la Goku... Oka-san Porque si fuera la Goku Waifu Sería como la waifu de Goku What the fuck Oye... Puede ser Podría pasar Así le hace el Ness Ya... Y... Lo que pasa es que eso como que deja una introducción bien... Emocional... Y... Al mismo tiempo establece que... Cada personaje... Tiene sus conflictos de... Por qué enfrentarse, o sea... Broly no tiene nada contra el pobrecito mundo si esto es su papá Si, pum... Y su papá lo enfude, pum... Que es contra el príncipe... Que es contra el rey Vegeta Si, pum... Y... 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 Dehieta, su frustración de que... Cosima, bueno... Quiere ser mas fuerte Y no... Y esta el Frieza aga Y... Mato a su papi y toda la postia, ¿no? Si, pum... Y el Kokun... Que llego a la tierra sin nada Y su padre... Este acaso... Era un padre cariñoso... Y... Que mayor ansenidad que le atrech Jajajajajajaja ¿Se levantaba super temprano? Si, pum... Para... Para trabajar para el Frieza Si... entonces después cuando ya todos son grandes y después cuando volvemos a la actualidad vayan, se enfrentan y da la sensación de que esto va para algo más porque entre medio de la batalla hacen comentarios como Vegeta diciéndole cuál es tu problema cuando pelea con Broly, Broly que pelea solo por obligación como le da la intención de que la violencia no es una cosa más clara, no siempre es la respuesta no porque el otro sea más fuerte sino por los motivos que otros tienen porque aún así Broly resulta tener respeto por su padre solo porque, aparte de que quien lo creó aunque lo creó para pelear porque cuando le dice la waifu que no tiene que hacerle caso a su padre y el otro marcianito que ese si no recuerdo como se llama el otro Lemo, creo que se llama Lemo o no Lemo, le dicen que su padre es un monstruo le dicen que no deberían hablar mal de mi padre si porque está ese cariño o incondicional claro pero después resulta como que se olvida eso de la película como que avanza sin más y se centran en la pelea y podría haber tenido una resolución quizás Broly enfrentándose a su padre y ahí Goku interfiriendo yo creo que fue cobarde haberlo matado no debería haber matado a Paragos no, quizás no así o sea, de la misma manera de la misma manera pero con otro contexto imagina el mismo contexto que Baka y Kusama, Broly donde está descontrolado trata de enfrentarse a su padre por todo lo que le hizo como que ya está al descontrol máximo y Goku y Vegeta tienen que enfrentarse ahí y lo defienden un rato ya entonces como que justifica un poco que lo logran alejar siguen peleando en eso Freezer se acuerda de lo que pasó con Goku cuando se transformó en Super Saiyajin y le matan entonces ¿qué pasa? Broly piensa o puede pensar de que durante como pasó esto uno de ellos lo mató porque no solo se murió y él se enojó porque en este caso igual como que la idea era que él se enojara por la muerte de su padre pero Broly no no tenía a quien culpar que ya yo sé como que vio a Freezer gritando y pudo ser cualquiera si pero es que perder el control cuando perdía el control se peleaba con todos y por eso después se van a pelear con Freezer cuando se claro porque ya la había perdido en cierta forma porque se enojó más aún si por eso y ahí ya no había vuelto atrás pero a eso es que podía haber como más desarrollo de esa parte la forma es que la forma en que lo mató Freezer lo encontró buena que era como ese Freezer ese Freezer no tenía que haber sido de otra forma pero el contexto tenía que haber sido otro para poder continuar desarrollando lo que ya habían hecho y podría haber sido para que tener una mejor resolución y al final mostrarnos el final que muestra claramente uuuh siento cacarote y a este Broly y a este Broly que ya no no tiene problemas con con un cacarote llorón si uuuh es que de hecho voy a decir como este típico meme gringo de gringos que son tontos que son gringos que como que es como que ah porque porque Broly el Broly antiguo es mejor y una de las respuestas es porque su backstory es súper bacán y icónico cual que que le molestaba porque Goku lloraba mucho si eso espero que está bien eso es su profundidad es su profundidad de personajes no que hay que la crianza hay que eso no eso no existe no Goku llorando ¿what? ¿qué pasa? está está borracho señor yume no sensei ¿qué pasa? es que mira de aquí la OCT fue muy sencilla esperaba algo más de los heredee a los héroes de la batalla de los dioses no sé el OCT general de la batalla de los dioses no si pero es que eso no el OCT eso es como la canción tema pero el OCT la música de fondo y eso igual te lo encuentro al mismo nivel que de hecho yo lo encontré mejor como que había canciones reconocibles COCHITA 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 igual fue muy sencilla claro pero dije que estaba forracho porque después dice aunque Blizzard me gustó what me encontré la mejor actuación de la vida que tiene ¿no te gustó Blizzard? ¿no te gustó Blizzard? ¿cuál era eso? la canción de los créditos ¡pum! ¡ah! así se llama la canción ¿sí? 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 ¿la había escuchado? ¡ah! ¡ah! ¿estás hablando de la compañía? ¿así como super así de la nada? no no sé qué estaba diciendo no se me había ocurrido la canción porque de hecho eso solo lo usaron en el crédito en referencia de la de Hiro y de Focatsunar es buena la canción pero siento que no le venía en este caso a la de hecho eso creo que le venía mejor a la batalla de los dioses sí pues sí de hecho me imagino así al ingeniero de sonido el director de sonido ya como con la canción en la mano así o sea abstracción imagínatelo así ya vamos a poner el Blizzard y volviendo así no no créditos exact ustedes no contestaban yo escribiendo el video que hablaban es que el Cris no el señor Dolor no ve el chat yo también lo sé sí pero tú estás hablando no te quiero interrumpir tu hermosa voz entonces deberías leer los comentarios ah no es con Lelo qué pesado y ese es el último podcast de la vida ven por eso nos llevamos dos años por culpa del Nels para que les quede claro él cree que se enoja con mis plumitas que son súper buenas una cosa es clara al Nels no le gusta que lo molesten pero cuando él molesta todo está bien ¿cuándo pasó eso? yo le cuándo y uno trata de abstenerse durante un podcast de no molestarlo pero él viene y molesta y tiene que ir al psicólogo ya me acabo de decir Lelo no entiendo ya con secuel ¿y eso es malo? depende depende la definición depende olvido al amigo olvido al amigo ya bueno puse a ver Dix Figures me bajó la nostalgia ahhh hablemos mira entramos en un momento de nostalgia hablemos de cuando hablábamos vamos remakes vamos remakes pero cambiamos las voces no cambiamos el porcentaje para que la gente se queje y los trapos necesito más de eso aunque sé que es imposible si voy a azul no pasa nada ya esta no otra están muy ocupados los actores los actores profesionales que teníamos no estoy burlando ya no no creo que sea imposible pero no están los planes porque igual si como organizamos podría salir un video pero no es prioridad y dudo que lo sea por un buen tiempo tenemos otras cosas pues de hecho si empiezas a seguir gente van a empezar a ver cositas que no de youtube ni de twitch pero estamos empezando cosas la vida la vida ocurre de hecho de solo pensar que desde el momento que hacía que hacíamos doblaje hasta cuando fue que dejamos de hacerlo no sé no fue harto de hecho la cosa es que de solo pensar que estaba terminando mis estudios en la escuela y ahora ya terminé mi segunda carrera exacto entonces es como que ya no como que el hobby tendría que ser algo más serio y todos sabemos que el fan dub no puede ser algo serio por el hecho de que no es tu propio material entonces no puedes dedicarte a que te vuelvas actor de doblaje no sé aunque suene como egoísta no puedes dedicarte como a ganar dinero con esto porque me gustaría hacerlo tiempo completo pero sería para vivir pero no puedo vivir con algo que no es mío si pues tenemos que hacer nuestras propias animaciones claro dice soy un intento de escritor por si me necesitan dejo mi currículum vitae por ahí viste y tengo un escritor por lo que había una vez un tomate que cantaba rap así es cantaba rap cantaba tanto de Sabrina Samayo y luego creen era yo sigo en rato yo tenemos nuestra propia serie se va a llamar eh texatron tools texatron uuuh texatron tools esto siquiera fue un material texatron tools y sonido de dinosaur eso de hecho decir algo que podría continuar sería eso como dombers que ahora si tenemos como conocimiento sobre animación y sobre producción y sobre edición y sobre pintado se me iba a decir eso podría eso podría como hacerse y y dedicarse a eso de alguna forma es que lamentablemente no puedo sacar realmente el dinero no por ser como lo más importante sino de que somos adultos si me dedico no es que si me dedico solo a hacer eso podría hacerlo de niño y dejar la escuela y aún así ganar dinero pero pero bueno pero si me quiero dedicar a eso y cosa más y reproducirlo por plataformas bien arriesgadas que son de como las redes sociales claro tengo que ganar ingresos ya a mi edad y como se me sería mi trabajo y nadie vive de aire ni siquiera por un pancito porque por eso el pan cuesta dinero porque podría vivir de hecho no hablo de como de vivir en una gran mansión sino de como poder mantenerte comer cada día necesita dinero entonces es una realidad dejar en claro si como lo dijiste cuando empezamos es una realidad que hay que vivir con dinero o para por último comprar el pan y la comida del día a día si si por eso es que de hecho por eso cuando empezamos éramos estudiambres entonces era lo mismo ¿éramos qué? estudiambres ah pensé que me había escuchado mal ¿qué? mira el el señor dice ¿don't verse son un teaser ¿no? pues sí un olco yo no un teaser un olco entre comillas ¿sabes? son una versión de color ¿cierto? sí pero de ahí que se lo mandamos con Calightman y Calightman nos respondió Calightman es para acá no me acuerdo ¿qué dijo? dijo wow cuando vea más también me pillan pero me interesa dijo ¿y recuerdo cuando vi las animaciones de Receptron con mi madre? ok ese teaser no decía nada solo hicimos una pequeña animación por molestarse un teaser que se debería mostrar el concepto cosa que no hace Death Stranding de hecho yo comparo Dunverse con Death Stranding el mismo pedo nadie sabe de qué trata pero será caro ¿te imaginas después de Death Stranding 70 dólares es que porque 70 es un número importante para el juego y así 70 representados y ni siquiera es la versión estándar es la versión con un capítulo menos como Metal Gear Solid 5 es la versión Metal Gear Solid 5 después te viene la versión estándar que sale 100 dólares para justificar todos los actores pero está bien lo que supongo igual Kojima tiene la ventaja de que PlayStation es de Sony y Sony tiene el monopolio de muchas compañías entonces se puede conseguir actores o unos que ya están bajo su propio contrato si no he pensado de esa forma es posible porque igual es que son muchos actores de hecho hablemos lo siguiente ¿por qué? se consiguió la versión mexicana de Steven Spielberg Steven Spielberg oye Maltaro por separar de cita con una sola ruta y los DLC por separado para cada ruta claro todo lo demás de hecho el juego solo tiene a Norman Reedus todos los otros actores los compran por separado claro es que Norman Reedus es Vanilla es Vanilla Vanilla se me ocurrió una idea ¿qué te parece un juego en el que oye esto lo está viendo mucha gente es una buena idea ya lo voy a anotar es una buena idea 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 entonces la nota yo relleno algunas veces le conté de cómo casi me muero estaba yo parado en el borde de mi ventana en un cuarto piso pero dije no puedo hacer esto aún no es mi tiempo de morir si voy a morir no será así no desde un cuarto piso puedo subir más siempre apuntando más eso me gusta un emprendedor lo dije solo por yo me inocente porque ese tipo es peligroso pero dime Chris ¿por qué tú crees que es malo que un juego tenga tantos actores conocidos? no creo que es muy caro bueno eso es malo no digo tampoco porque si se pueden permitir bien pero de hecho este podcast se va a llamar Death Stranding Death Stranding oh que soy estúpido se ha conocido el podcast esto no le cambié el nombre a ver si lo puedo cambiar mientras tanto ya pero el porque es raro o sea volviendo al tema el presupuesto se lo pueden permitir bien pero es una nueva franquicia lo único que tenemos seguro es que es de Kojima y solo por eso está vendiendo y aún así Metal Gear es muy conocido pero me atrevería a decir que no todos lo compran todos conocen Metal Gear pero no todos lo compran si si es como Final Fantasy es muy conocido pero no todos lo compran y recordemos que en Final Fantasy XV le fue bien pero ahora cancelaron los 3s que iban a sacar solo van a sacar el de Arden y por qué no hay un déficit de plata eso no lo pueden permitir lástima qué lástima de hecho me atrevería a decir que eso pasa mucho con juegos japoneses enfocados a mercado internacional porque en Japón les va bien de hecho hay muchos juegos que aquí no llegan y que en Japón salen cada 5 días se puede decir hay muchos juegos de Capcom que quizás no conocemos Persona 5 ha ganado ámbito pero solo está en inglés y japonés por algo y es súper o sea sus ventas no se equiparan a Titanes como no sé ni siquiera los de GTA pero no sé Fallout claro Cold War como los juegos gringos entonces igual Final Fantasy es una franquicia conocida pero que no todos compran porque no muchos conocen en el sentido de que el 15 intimida sí o sea Final Fantasy 15 y los otros 14 claro pero no es una todos sabemos que no es siguen una sola historia Persona 5 que igual dicen no no Persona 5 sacó anime porque se hizo conocido o sea Capcom por eso no había salido antes recordemos que Persona 5 es el que también es de Play 3 sí claro entonces y con el tiempo que ha pasado el año pasado salió el anime chucha te da el mensaje de Dragon Ball Z Super Blue y no me da que bela güey sí entonces pero aún así que se hizo conocido y llegó el anime y pasó en el mercado internacional dudo mucho que venda tanto a pesar de que es un juego de hecho Persona 5 es un juego muy 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 bueno que aún no he podido jugar porque lo quiero comprar pero por algo no se ha traducido en todos los idiomas sí como Yakuza claro porque son juegos enfocados en todo mercado que ha pasado de que bolsas internacionales quien lo pueda obtener lo va a tener porque no pueden gastar un presupuesto que no estaba permitido entonces con Death Stranding es lo contrario hay mucho presupuesto en algo que no se sabe cómo se va a vender y recordemos que Metal Gear también es un juego japonés muchos conocen Metal Gear pero no todos lo juegan porque de hecho es un juego muy japonés la temática y eso es como muy japonesa pero tiene estilo gringo que todos los personajes no son no son estilo anime excepto paz pero lo mismo es Death Stranding ahora es un juego 100% gringo en cierta forma pero tiene el Kojima ahí el Kojima cosas pero la diferencia de Metal Gear es una lo único que ven de Death Stranding es que es de Kojima sí ni siquiera los actores claro ni siquiera los actores porque eso ya es como para amantes del cine serie sí y el único motivo de que esos actores estén ahí es que Kojima es un amante de las películas sí porque si no o sea por eso Norman Reedus en su juego y no cualquier otro actor como Troy Baker o alguna revelación no sé y cuando apareció como las GTA o como las Rockstar y cuando apareció Kojima en la E3 cuando dice I'm Back sonó música de Bad Max y Bad Max claro dicen y algunas plataformas como Steam censuran juegos nipones cuando mostran de hecho y como que no no sienten que sea como que no importa ¿Cathering? Catherine salió a progresar hace poco claro ese es japonés ¿no? es muy japonés sí publicado por Atos pero esa versión tiene un problema que yo voy a poner el ejemplo de los años que han pasado y la versión clásica porque ahora están preparando la 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 para la 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 de Xbox vendrá con Phil Spencer claro claro entonces incluso es un hombre japonés ahí en la caja entonces Death Stranding gastando mucha plata en algo que no sabemos de qué es y es algo nuevo y solo por y solo por un gusto de Kojima porque es que se lo permiten y literalmente es un gusto porque él es amante de la serie porque al que no conozca de hecho mucha gente ve a Norman Reedus por The Walking Dead sí porque como que se hizo famosa pero The Walking Dead es algo gringo ¿me entiendes? pero los otros actores muchos apuesto que no los conocen y apuesto que nadie conocía se expresó me olvidé el nombre ¿Badminton Censé? ¿Amand Picosen? ¿Amand Picosen? ¿Amand Picosen? ¿Amand Picosen se hizo famoso por la serie de Daniel por la serie de Daniel sí por ahí como que agarró fuerza que nada esto pero antes de eso pero que a ti claro lleva tiempo sí pues si ese actor tenía otra trayectoria pero Aníbal lo lanzó entonces ojalá sea la siguiente venida del mesías hoy no me refiero a la llé Colosín de un santo ¿sabe? porque en serio no sé cuántos años atrás yo creo que igual igual a Kojima le permitieron a esos actores pero el juego tiene que hacerse en tres años hay presupuesto para los actores pero en tres años tiene que ser todas las escenas de los actores en tres años y el juego tiene que tener una fecha de lanzamiento es que es normal si es un negocio tiene cuentas porque el juego no puede ser eterno pero generalmente a los actores de los juegos como que los contratan al final porque después graban todas las escenas por ejemplo al menos he visto el caso de Rockstar que no tenían definido en Red Dead Redemption 1 no tenían muy definido al personaje de Jim Marston tenía de hecho por eso se parece mucho a Jack ¿se llamaba? no el de Red Dead Revolver ¿cómo se llamaba? o sea Red era su juego pero no sé cuál es su nombre real pero por eso se parecía pero en un principio no iba a ser él es que yo creo que depende del juego del tipo de juego un ejemplo más claro es que me acuerdo un poco cuando estaba viendo el making of Max Payne 3 Max Payne en un sí él volvía el actor original de Max Payne pero en un principio no sabían si traerlo todavía e intentaron con otro actor y después ya es cuando como en el 2011 pero igual ya el juego ya está en desarrollo y el 2012 se les ocurrió ¿no? 2012 o 2013 más o menos no me acuerdo bien pero por ahí o quizá antes 2011 pero ahí como que recién confirmaron ya al actor que volvía el original veían como bien viejecido con Max Payne 2000 o no sé acá es que igual digo crevente porque por ejemplo con Arthur Morgan que el 2012 él menciona creo que cuando recibió el premio de los Game Awards que dice por ahí por tal año que era como 2000 no sé cuánto pero no era como muy lejano así como 2010 o 2011 que Rockstar lo contrató lo eligió para ser Arthur y a lo que voy con esto es que a los actores lo seleccionan como casi como al final o cuando ya el juego ya está el juego se puede sostener que por eso te digo que depende porque por eso bueno igual Rockstar yo creo tiene sentido y por eso cuando dicen que estamos jugando actores para posiblemente gameplay 2 yo digo bueno esa va a estar casi lista o sea esa va ya en un año ya la tiene claro por eso digo pero digo en el caso de Kojima es por el hecho de que me acaba de ocurrir de que no puede ser pero en el caso de Kojima es que me digo que el juego ya debería tener como un cierto avance pero no puede ser no solo porque Kojima después apareció después cuando hicieron como oficial llegar a trabajar con Sonic sino porque los personajes del juego están basados en la captura de los actores el escáner de los actores entonces tienen que haberlo contratado para poder hacer el juego tipo como en The Last of Us pero en The Last of Us todos los personajes no se parecen a los actores pero todo y se nota la actuación y son juegos altamente relativos como que es que una cosa son las escenas y otra cosa son como las mecánicas eso puede ser cualquier otro actor por eso como que no los contratan de un principio a todos los actores para hacer los juegos porque después hacen como las escenas actuando ellos con la voz o en el caso de Kiefer Soderlán que él solo tuvo que hacer la voz y capturas faciales no se paró nunca frente a una captura de movimiento corporal eso se cobraba muy caro parece claro porque si muevo mi cuerpo cobro el doble claro oye podría haber sido de hecho incluso era tan caro que por eso dice poco ni siquiera era por una idea creativa de hecho hay un video en youtube que muestra todas las veces que Kiefer habla si lo vi es como de 10 minutos creo algo así estoy rellenando pero a lo que voy en ese caso Kiefer Soderlán hablando en serio si cobraba así de caro a lo mejor por lo mismo como después Snake hablaba muy poco si igual yo creo que ahí tiene que ver algo pero ahí también va en la decisión de que esto nos cobra muy caro busquemos otro si sino que no que cobre lo que cobre pero el personaje habla menos o sea sacrificar tu tu historia para eso solo para tener Kiefer Soderlán actor que claramente no importaba a ningún fan de Metal Gear nadie dijo oye que bueno que no se iba a ver como por último es trending claro aunque el juego el Galaxy Next está un poco está modificado obviamente sí sí pero no sé es que no sé eso sí no me extraña nunca creo que no se hace no creo que es así porque igual es como muy calculadora pero Kojima 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 toda la razón bueno quedan como 20 minutos del programa Kojima ese Kojima es que no puede dejar la presión en Kojima uff eh ah ya pensé que había escrito algo como entonces ¿estás escuchando la música? porque yo no sí yo sí bueno está bonis bonis eh está gorda ahí de esto no soy capaz de hacer suave con las transiciones pero si ya es el regreso de hecho ni siquiera recuerdo cómo lo llevábamos en el podcast es que teníamos la pauta más definida porque esto fue un poco muy improvisado eso no se dice al aire digo esto fue muy pofiao pero si está la pauta en pantalla aquí eh Mob Psycho a ver hablemos un poco antes de irnos espero que lo hayas a mierda sí lo vi lo vi justo antes de esto siempre fue improvisado no no en el capítulo tercero pero vamos por partes dijo el descuartizador ya yo dije mira él dice el descuartizado Dios mío el picador criminal mutilador y esas cosas ya capítulo 1 vamos a hablar de la segunda temporada para que la gente se ponga se ponga la guay porque no hablamos de mob en general la serie que la buena siguiente tema es que me gusta no como no sé cómo expresar una vez por ejemplo me atrevería a decir que mucha gente ve a One Punch solo por la excelente acción pero qué hace grande a One Punch o mejor dicho a One porque este este tipo que salió de la nada y que no no es un excelente dibujante claro es es lo que llamó la atención y es por la forma que él abarca los temas porque One Punch es más que la gracia del tipo aparte de ser humorística que puede matar a todos de un solo golpe sino si es que me imagino de los temas que trata o sea él puede ser sensible y no a la vez y la historia trata sobre los conflictos que tiene mentalmente Sectama sobre su poca satisfacción de la vida literalmente es como una alegoría que cuando tienes todo ¿qué te satisface después? puedes hacer lo que quieres porque en este caso no tiene dinero pero con su fuerza él podría entrar a un banco y robarlo y no lo hace porque ¿para qué? porque aún así no estaría satisfecho lo único que llena su vida y pasa durante la serie es cuando conoce a Genos que empezara a conocer más gente que la gente que lo rodea y se empezaba a importar porque en un principio le daba lo mismo a Genos empieza como a darle un gustito y encuentra buenas peleas obviamente pero igual nunca lo hubiese hecho de no ser de que él va no sabe los niveles de amenaza ni nada de lo que conlleva ser un héroe también de hecho es como una parte de lo que trata la serie lo que conlleva ser un héroe también es una temática constante en la serie claro de hecho por eso es que se ven los héroes que no son así como súper buenos se ve también como la corrupción no sé por qué estoy diciendo esto como que me distraje pero está el tema claro y cualquiera puede ser un héroe por eso está el mejor personaje de la historia de la humanidad o sea ya no escriban un personaje nunca va a haber nunca uno mejor ya no escriban más personajes está sin licencia exacto moment fucking later cualquiera puede ser un héroe porque o como señora tatuil cualquiera puede coser no no se ha quedado ah no si ese era el el pero bueno una cosa o matar un ruiseñón si pero ese es como de su serie más conocida pero mob psycho hunter va un poco más allá porque no tiene la misma acción o la temática o el mundo o el universo que tiene One Punch que le permite ser bien loco o sea aquí hay poderes y cosas así pero trata con la mayoría de la gente es gente común y corriente que se enfrenta a cosas que no puede tocar pero que ahora no les afecta y eso le afecta a mob que es un psíquico entonces literalmente y las canciones los openings de mob tocan el tema de que tú decides quién eres tú decís por ti mismo no dejes que alguien más decida por ti lo dice la primera y lo dice en el segundo opening y ¿por Reigen se llama el maestro? el maestro es uno puede decir es un chanto y todo es es un falso psíquico pongan el cartelito spoilers pero ¿qué es Reigen sino la misma personificación de lo que es ser un adulto? ¿ser penca? explíquese él gana dinero a costa de a costa de trabajos propios pero tiene su propio sistema moral aún así no estafa a la gente como maldice a otros y le enseña sobre moral y valores a mob yo esta segunda temporada siento que empezó bien buena me gusta como está produciendo Reigen me gusta como está mostrando a sí mismo de hecho en esta temporada como se ha mostrado más como él piensa en la primera solo lo veía más de que a pesar de tomar todas las malas como te digo porque podría ser cualquier trabajo ya no siguen mentir sobre una licencia médica que adulto no hace eso aunque sea algo malo a eso voy hacen cosas malas pero pero siguen como un sistema malo y al mismo tiempo en la primera temporada se enfoca mucho en la temática de que los jóvenes no deberían pelear peleas de adultos o cuando te ve los jóvenes deben tener alguien en quien refugiarse cuando hay una pelea lo correcto no es enfrentarse a golpe o a madrazo sino llamar al adulto más cercano que te pueda ayudar de hecho pasa el mejor ejemplo del final de la primera prueba que rey a pesar de ver que está quedando embarazada él dice que no peleen que estos adultos no deberían pelear con niñitos no deberían estar peleando así y él se pone enfrente a pesar de que sabe que no puede ganar porque él es el adulto responsable por eso digo él es un claro ejemplo de lo que de un adulto de lo que es ser un adulto y ahora la segunda temporada toca temas en los tres capítulos ha tocado temas diversos y se le ha mostrado más sobre cómo piensa rey y con la evolución de mob que ahora como que tiene más emociones al mismo tiempo si el tercer capítulo el último que salió como que está creciendo está viendo la vida de todas formas cuando se cuentan cosas que antes no consideraban de hecho es que estaba recordando el tercer capítulo me gustó harto sobre todo porque toca no solo en ese caso son psíquicos habían fantasmas de la casa embrujada claro pero que no eran malos entonces te hace poner como lo que unos consideran mal y otros consideran bien y alguien tiene que decidir y él es un joven y le dictan lo que tiene que hacer ¿es realmente lo correcto? porque a alguien le perturba algo debería como deshacerse de eso claro porque ni siquiera ellos ni siquiera vivían cerca están probando claro porque para empezar ellos no deberían estar ahí porque esa casa no es de ellos entonces van allá y después resulta que era por la curiosidad y había un fantasma en la foto después deciden volver allá para exorcizarlo ni siquiera para hacerlo en favor de que descansen en paz sino de que da miedo y no es correcto que esté eso ahí y mob entra en conflicto moral porque es una familia y aunque trata de llegar al como una pelea el fantasma adulto decide que no permite pelea frente a su hijo y de nuevo rey se roba los capítulos siendo que es el único que logra percibir no entender amor sino de lo que se debe hacer se demora un poco pero me alegra de que llegue a la conclusión que todos esperábamos si no hace nada me voy a enojar mucho claro si se demora me voy a enojar porque yo sé que eso no es algo que haría él porque ya lo hizo la primera temporada y después dice claramente que él no debería obligar a mob a hacer algo que no es correcto solo por el cliente de hecho eso eso protegido como eso responsabilidad claro de hecho se recalca harto eso durante el capítulo donde uno igual debería decir por sí mismo y no presionarse por otro o no caer en las tentaciones o que no siempre va a ser defendido por eso debe elegir por uno mismo si pelear tus propias peleas o evitarlas cuando va por la calle se encuentra con estos matones que le quieren robar la plata aparece hoyuelo después aparece su hermano y luego sus amigos del club de fisicoculturismo y que siempre va a haber gente a tu alrededor cuidándote pero no siempre pueden estar cuidándote esa escena es solo para enfocar eso esa escena esa parte del capítulo es solo para contar con el cómodo arranca la situación pero claro despierta no no dejes que otros te digan que tienes que hacer o en ese caso si puedes defenderte defiendete hay maneras para si él podría haberlos asustado claro podría haberlos asustado y simplemente pero no claro porque una cosa es que no sea correcto pelear y otra cosa es que tampoco debes dejarte pisotear de hecho le sacaran la mura y no eso lleva el dicho original que es lo cortes no quita lo valiente claro o sea tú tienes que andar buscando pelear pero y tampoco tienes que buscarse siempre la violencia pero son que dicen que te tengan que estar guayando así como el chileno claro tienes que defender tus valores sí el mod ha evolucionado igual al final desde el primer capítulo de la segunda temporada bones 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 y que sus poderes se vean influenciados por su estado de ánimo me gusta eso claro pero como te digo eso es como parte del universo de la serie pero por qué por qué destaca tanto porque la serie va más allá sus poderes se han afectado por su estado de ánimo pero la temática es por qué tiene cambios de ánimo es porque hay gente que decide sobre él gente que debería estar cuidándola o luchando peleas que él no debería estar peleando dándole elecciones y eso influye sobre el personaje que tenga que sus poderes sus poderes se manifiestan pero si no estuvieran todos esos factores que son importantes y te dejan una lección no habría más serio sería porque este tipo está muy enojado claro este tipo está muy enojado cuando se enoja desata sus poderes psíquicos sobre todo los otros podría ser hasta un perro en la calle pero aquí muestra un contexto cotidiano que aplica a cualquier persona como tal de dejarle una lección que no tenía un día malo que alguien trata de pasarte por encima de la cuestión y todas estas situaciones y aún así a pesar de que te dice la solución te deja cierta tensión por eso quedó en el 67% creo en el último capítulo ¿no? sí, 67% entonces me gusta que sea así de profunda pero me pasa lo mismo que One Punch siento que no mucha gente lo aprecia así y no se o sea mucha gente no se da cuenta en verdad porque les gusta tanto sin saber cómo porque si no la acción es bacán pero por qué esa acción te gusta más que esta y ni siquiera es por la animación porque hay unas animaciones que son mucho muy cortas y y es porque está este contenido extra es como cuando te digo esas sensaciones de los juegos de que tú sientes en un juego puede tener mecánicas que ya se han visto en otros juegos pero tú sientes de manera inconsciente que no falta nada en eso claro por ejemplo en GTA V hay una cantidad asquerosa de detalles que quizás nadie se va a dar cuenta pero esos están ahí están no faltan no sientes como que algo es poco natural cuando los detalles no están es cuando se sienten menos claro porque como por ejemplo y aún así pero aunque no te des cuenta psicológicamente donde tú hay cosas que uno da por hecho uno no se da cuenta uno porque las da por hecho y cuando no están uno empieza a sentir esa sensación de vacío un dolor fantástico porque por ejemplo es normal ver videos así de que oye como no se pueden comprar perritos calientes o no se pueden entrar a las hamburgueserías pero has visto como se ve el agua o las mecánicas por ejemplo en GTA V los flip-flops hacen flip-flops ¿cómo? las chalas hacen contacto con el con el y suenan y se levantan y como tú da eso por hecho en la vida real es que debería pasar pero si no estuviera ese detalle tú sentirías como que caminas raro ¿o no? sentirías que hay algo raro ahí el sonido de los motores de los autos en GTA cuando los estaciona y sigue sonando el ventilador del motor hasta que se detiene o si te baja antes de apagarlo o si te baja como de golpe el auto se o sea los autos encendidos de fuera se escucha la radio eso se introdujo en el 4 y la verdad es que la próxima postura podría ser de GTA de nuestra experiencia con GTA claro porque igual sería como el paréntesis sí sí pero era para ¿por qué estamos en GTA? por los detalles de que mucha gente no percibe eso les gustan las cosas de manera inconsciente percibe detalles pero no sabe por qué porque no se toma como el tiempo de analizar por qué eso es tan bueno como pasa en Mob Psycho 100 de que por qué me gusta esta acción y no esta exactamente la misma y esta animación incluso puede ser mejor que esta pero esta es mejor también hay cosas que uno no sabe que uno va aprendiendo es como por ejemplo cuando tú no sé ves un televisor HD sin saber nada tú dices oye se ve clarito pero tú no sabes por qué tú dices oye se ve clarito claro pero aún así por ejemplo cuando se sabe una foto sabe que una se ve mejor que otra porque hay como un cierto sentimiento de naturalidad pero no sabe por qué hasta que luego obviamente lo sabe y eso es lo mismo con la narrativa como llevar al personaje y desarrollar al personaje cosas así por lo mismo hay cosas que damos por sentado que las pasamos por alto pero inconscientemente las percibimos entonces cuando cuando no están ahí sentimos como ese sentimiento de vacío y y sientes que no sabes qué cosa hasta que te pones a poner la atención como aquí no hay un motivo me aburre porque esto no trata de nada pero cuando es porque esto me gusta y le puse a pensar bien es como wow tiene harto contenido esta cosa hay personas que tienen esa sensación respecto a One Punch Man porque piensan que no trata de nada piensan que es un chiste repetitivo y es porque no le ven la otra parte pero mucha gente igual tiende a ver como las cosas malas de las cosas solo porque son populares ah si como que claro esto esto está sobrevalorado entonces sentan a verla ya de mala manera ya que tiene esto de nuevo no tiene nada porque a la gente le gusta tanto y empiezan a ver los detalles en vez de ver la profundidad de la trama y eso y eso está si es un chiste que bueno no somos así eso aplica de todas formas incluso las canciones como mucho no sé porque ese cantante no es tan famoso porque igual muchos cantantes tienen que ser como esta canción está un rumbo pegajoso y le metan una letra como que encaja y habla del amor etc pero no está transmitiendo nada con esa canción por lo menos que tenga una intención en la composición de que necesitan esa parte como una temática como más cosas más lúgubres o hacer cosas así por eso yo creo que Boy Man Rhapsody es bien conocido porque aparte de cambiar cada rato de tema lo hace con motivo de cada verso si para contar una historia claro hay una composición en un entremedio de hecho me atrevería a decir que por eso puede ser también que hay un punto a favor el rock sobre otras sobre cosas como el pop arriba del metro hermano no pero en general de hecho es que por ejemplo es que igual hay mal rock a pesar de que hay unas canciones como muy potenciales etc etc pero por ejemplo no es una música electrónica aunque buscan una pista y la crean pero no hay una intención de composición sino que el loop que tiene que repetirse tiene que ser pegajoso con lo que voy a cantar pero la idea original es como de una canción que una quiera transmitir como algo un pensamiento o una historia no sé y ya después viene la parte de componer porque este ritmo es así tiene que ser más lento no quiero que sea tan rápido uno acompañando a la otra uno poniendo el ritmo y después la letra encima del loop y yo creo que así de bien pensar está hecho Mob Psycho y One Punch Man de todas maneras aparte hay otra cosa siento que le da autenticidad a estas dos obras es que son obras de autor obviamente la serie tiene un estudio gigante detrás y mucha plata y todo pero empezaron por una cuestión de un loco que dijo vamos a dibujar no más sin saber dibujar entonces él hizo como que hizo y sabía hacerlo también o sea que ché no fue un estudio él tenía una intención sí tenía una intención no fue un estudio haciendo un checklist de que tenía que tener para que en serio ni siquiera se levantó hoy día a decir sé dibujar y voy a hacer una historia de acción él quería hacer algo y él muy claramente él sabe que él no es el mejor dibujante del mundo sí claro pero tenés esa idea y cómo transmito estas enseñanzas etcétera etcétera estas ideas en algo y se puso a dibujar porque quería determinar a eso a pesar de no ser el mejor tenía la intención que es lo más importante de las cosas tener la intención de hacerlas por eso las hizo y no le importó un carajo como estuvieran dibujados y tenía pensado el guión cómo iba a ser la acción por qué iba a ser la acción no solo por ser atractivo cosas que le gusten pero por eso pero por eso te digo que es importante igual lo que menciono porque él dijo ya esta idea yo quiero hacer esto no no porque eso porque imagínate un estudio así que quiere llenar un checklist de lo que venden haciendo One Punch sería una serie de nada sería muy fuerte y se centrarían solamente en peleas y en chistes así porque la gente le gusta el humor y aquí tienen humor pero el humor de One Punch va de la mano de la personalidad del personaje porque podría tener chistes así nomás y lo que pasa es que Saitama es gracioso esa es la cosa su personalidad es así hay mucha gente que es graciosa todo el día es feliz todo el día y hay gente que no por eso Mob no es el más gracioso de la serie porque su personalidad no le permite su construcción de personaje no es gracioso le pasan situaciones o sus personas alrededor son graciosas pero en el caso Saitama es un tipo gracioso y había una cosa que quería agregar eso me acabo de decir ah es que yo creo que va de la mano que por lo mismo Mob sus poderes se vean afectados por su estado de ánimo porque él es un psíquico uno podría hablar solo de los poderes psíquicos pero el ser psíquico tiene mucho a ver con la psicología del personaje entonces es natural que sus poderes se vean afectados por su mente si todo lo hace con la mente entonces si él no está bien mentalmente todo se va a ir a la mierda porque siempre que vemos a psíquicos en series son locos secos que pueden dominar sus poderes así como si nada como son súper fuertes y nadie los puede detener pero lo hacen con la mente entonces si tu mente está perturbada no deberías tener control sobre esto claro yo creo que por ahí va la intención de hecho de que dijo se se ocurre esta idea de los psíquicos siempre como que los he visto como en de acción y que la gente los ve como locos poderosos pero y qué pasa si él tiene depresión eso no lo afecta qué pasa si él tiene un trauma eso le afecta como psíquico debería y el método su historia obviamente claro con su estilo y su genialidad y ojalá nunca se muestre pepino de historia pepino de personajes porque todos son como únicos tienes una ensalada de puta madre y de hecho literalmente todo en las cosas de mob son cosas de son puras ensaladas en su ciudad que su ciudad ya bueno fue una forma porque es que he hecho tengo algo ya unas ideas para el siguiente que no nombraremos porque no existen debería ser como hablando de la pauta que está ahí no olvides en este caso como que mob dio paso a una temática que uno puede explayarse más y ni siquiera era el tema de la semana por eso digo tienen que ser como los paréntesis o cosas así tema libre igual es difícil elegir un tema libre si si ya se me ocurrieron es que no adiós a la pauta estoy ando con la regla así que tema libre si 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 o no pero bueno el agua moja el cielo es azul el agua moja la gente no le pone atención a las temáticas de la serie que importe se tiene de hecho que importa el nombre el próximo podcast o luego se le va a la tula de hecho oye si se va a hacer el próximo podcast verdad a ver la fecha tula entonces pongo tula me va a salir una tula en febrero no no debería tula tula imágenes oh que es esto que ver que hacer bueno estamos en el podcast que ver que hacer y que comer en tula eso me gusta dije de la espalda no dije que me pica o algo así como que no podría decirse yo estoy hablando de la tula de ti de neón es que bueno el lugar que se llama tula que clica la tula eso estoy viendo porque tula a ver tula va a ser bacán cuando llegue la tula y todos cuando vayamos por la calle digamos oh me compro una tula y el que cacha el chiste va a ser como muchas veces en la calle diciendo dijiste tula oh si va a ser genial es que bueno si ponéis tula en wikipedia aparecen varias acepciones por ejemplo te acordáis que hay un hay una ciudad en mexico que se llama tula de allende te acordáis o allende la tula allende la tula está el río tula en italia hay una provincia de cesárea que se llama tula en rusia en rusia tiene la media tula claro en tula en chile tula nombre popular del organo reproductor masculino tiene nombres mil el miembro viril la tula el chiquilín el soldadito eso también necesita como un pequeño paréntesis en el no porque la tula sea chica en el podcast te has dado cuenta como todas las cosas al organo reproductor masculino son malas y las que son al organo reproductor masculino son buenas como como el pico de la verga la pichura me pichilearon me pichilearon pero la mujer no me fue la zorra vos que choro te dije igual es un poco ambivo porque choro igual puede que choro de que bueno pero también un loco choro pero un loco choro no se me sigue a esa mala o un loco choro o un choro claro esta página antástico por ejemplo claro oye si me ofrende mucho o la raja porque obviamente se entiende lo único malo podría ser un insulto pero es como que habla de algo en específico no o sea no como sabe los choro del canasto la concha de tu madre pero ahí habla de tu madre pero el choro del canasto se refiere a los choro que dice alguien simpatizante oye tranquilo yo creo que por lo mismo la gente está muy contenta con la llegada de la tula porque viene a subir los niveles viene a sacar de ese agujero que tiene la gente mal visto al pene y todo me fue como al pico la tula dice la tula es buena la tula va a dejar hoy en día va a dejar como como que las cosas referentes del órgano reproductor masculino sean buenas que ríe a la tula claro claro pero alguien simpatiza en tu momento ¿what? oh como es que nadie va a hacer la hora de la tula o sea es una buena hora pero hay alguien viendo además o sea me refiero a que creciéramos un mejor horario podríamos tener más gentecita hola gentecita si es que lo que pasa mira este ya es este es overtime ya esto es el tiempo extra overtime sacan el cartelito de vera oh mira viste que ahí nuestro nuestro fan nos está nos está ayudando con la tula oh pensé que pensé que había dicho algo de evangelion dije evangelion no no porque hay más temas alguien dijo evangelion oh yeah lo que pasa y reseña evangelion ah pillé exacto y vamos empezamos más temprano pero resulta que se me olvidó cómo se va a hacer esta cosa y hoy día mismo creamos pero no igual era donde era a las 11 bueno entonces soy el mod de los comentarios cuando hay más gente si de hecho mira hay una persona extraviando esto ¿sabes cómo lo sé? ¿por qué? porque abajo hay 4 porque hay 4 y yo estoy yo lo tengo abierto tú lo tienes abierto supongo y yo no espera no yo lo tengo abierto a menos que ah no no aquí está es que la vista previa quizás también cuenta el Diego lo está viendo tú lo estás viendo hay 3 o sea hay uno extra hay alguien más que lo está viendo y que debería decir hola hola tarola just chatting no sé cómo se dice algo así no yo creo que te debería que diga podcast no esa just chatting es podcast en twitch oh ok o sea la que usa la gente popular ya pues y aparte que hoy día mismo creamos el canal de twitch por suerte nadie había tomado rexatron 3 rexatron 3 sí pues y la cosa es que se me ha olvidado un poco como usarlo a veces así que fue un deseo igual armarlo todo incluso ya vieron durante el podcast dije la caga un par de veces pero fue mejor la pauta de darles a todos a veces lo que estamos hablando dejado claramente reflejado por qué estás ok güey nothing more nothing lo que hicimos va a ser el chiste de padre de familia ¿masturbarse? ¿masturbarse? también tiene que volverle un chiste sucio obvio padre de familia o dile a Selma Fallon enfermo una persona enferma está tan enferma que Jim Carrey le tiene envidia ¿cuál esculgazo? no sé de hecho próximo tema próximo tema Jim Carrey Jim Carrey y por qué su pene debería ser considerado un arma de destrucción masiva pero mal esa guay es guerra química hermano biohazard no pero Jim Carrey está viendo esto lo digo con cariño con respeto él era el único y lo único lo mantenía con vida era ver podcast pero después de este partido se va se va a cortar la pija es que ya no se la cortó se le cayó no se me cayó sola es un strike insultar a Jim Carrey yo creo si no podemos hablar de Bill Murray nos vamos a ir a la mierda el próximo podcast ¿por qué Bill Murray no tiene carisma? claro y no lo tiene de hecho yo creo que yo poca gente porque el podcast se llamaba Test ¿se llamaba? si lo cambié lo puse Death Stranding ya llego como 6 personas así que yo creo que no tenemos una situación de hablaje latino malo en fin una situación con tráter me llapo soy descapacitado soy viejo el próximo invitado teniente dame chito malo va a dar pena ¿por qué no tener un amigo descapacitado que supiera reírse de ese mismo? es que yo digo es que yo paso todo el día diciendo que soy agüenado que va algo callado ¿qué es que no puede ser así? es que no es lo mismo porque tú no lo eres guapo ¿qué me dijiste con chatumela? como no lo eres entonces es un chiste irónico es como agresioso porque no es cierto no sé igual me cortaría una pierna para hacer bromas al respecto o sea no me cortaría una mano es decir no hay mano aquí estoy aquí estoy aquí gober discapacitado Nicolás Maduro responde a las amenazas de Europa nadie nos da un ultimátum ¿de qué estás hablando? Venezuela será el próximo tema Maduro otro discapacitado mental pero discapacitado ay Dios mío está bueno eso este tema te la aconseba lo voy a guardar eres gracioso El Shubi Shubi Sensei dice, ah no espera, que no soy descomasitado, ah no sé, todo ya la cagaste. Y ahora que nos vamos ya, me dio la parte chistosa. Ahora viene la rutina de una hora riéndonos de un chiste de Nicolás Maduro. Se fue, viste, el que estaba, era Maduro como se fue. Se le cayó lo único que le faltaba al internet. No importa, no estamos los que estamos nomás. Siempre ahí, el Shubi Shubi Sensei apañando. El Shubi Shubi Sensei. No, 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 solo por eso se va a ir ahorita. Claro, siempre los podcasts de más dolor. Nunca los míos, pero no importa, yo no me acuerdo. Estos son malos. Ya, que te pasa weón. Ya, es igual. La weá weón, la weá weón. De hecho, he empezado a hacer podcasts así de... Es que ahora estoy en el Endgame de GTA V, solamente buscando los coleccionables. Y realmente me sale un evento aleatorio que no he hecho, es como que, ah, que loco. De hecho me gusta el Endgame de GTA V. Fuerzas declaraciones para una persona tan pequeña. Ya, que te vas a hacer. Nunca sé cuándo está en directo. ¡Porque nunca estoy! ¡Turutu! ¡Turutu! Yo podría hacer como una tensión a ver que estoy jugando Legend of Zelda. No creo que me dé problema. No sé. Yo no sé nada. De hecho, eh... Esto... Off topic, po. Ahora que cortamos te muestro lo que... ¿Pero cortaste? No, no todavía. Ahora que cortemos. Porque te tenemos que despedirnos, po. Ah, es que dijiste cortamos. Y dije, what? No, no, no. Ahora que cortamos. Te paso lo que he planeado para la semana, po. ¿Cachai, po? Ah, ah, es porque la gente quiere colgar, ah, ah. Ah... Más colgados que... Quedamos más colgados que Bombalea, eh. Ah, ¿sabes a qué me refiero? Después recibimos el strikes por ofensivo. ¿Sabes qué? Voy a poner... Hay que poner un disclaimer abajito. Advertencia. No les importan un pico los tratamientos de nadie. Pero bueno, eso sí. Le ponen. Pero... Voy a hacerle al tiro, wey. De hecho, Esa es una discusión que podríamos tener lo que cortamos. Las reglas del canal. Sí, porque esto fue muy... Tierra de nadie. Con humor... Muy... Muy negro, o sea... De lo que sea. Aquí nos reemos de lo que sea. De hecho, hasta donde estés, ¿sabes? Yo podría no tener piernas y podría re... O sea, podría no tener pico, como Jim Carrey. Por eso Jim Carrey se va a comprar un cargamento de tulas. Oh, weón. Jim Carrey va a importar la tula. ¿Va a llevar la tula a Estados Unidos, po, weón? Lleva la tula. Pero grabando te corta un huevo y te la hacen quesadilla aquí. ¿Qué? ¿Qué? No, pero grabado te cortan un huevo... Ah, ¿se refiere a un podcast grabado? Ah, no sé. Eh... Eh... Advertencia. Este... Este podcast... Podríamos poner el mismo advertencia que tiene los capítulos de South Park antes de empezar. Oh, eh... ¿Cómo era? Eh... Pero el que dice el arroz en latino, ¿no? O el original completo. El latino. Advertencia. Eh... Este... Chucha. Este podcast es irreal y grosero. Las... No, eh... Las voces... Celebres... Son... Pobres... Imitaciones... Y debido a su contenido... Nadie lo debe ver. Yo no lo he achado a ver... No lo he achado. No lo he achado a ver. Nadie lo debe ver. Es que hoy estamos echados a2 para ver. Y en mi caso... Igual, pero no me acordaba. Puta, muy largo. Deja... Eh... ¿Dónde se corta? Eh... Ah, no, pero en Twitch sí te dejan... Nintendo dejar como las grabaciones. Osea de Legend of Zelda Si y lo otro es que ahora Nintendo se saca la cabeza del culo y también deja en Youtube Uno como estos americanos van a hacer dinero con estas cosas El juego de celdas mundas Ah, lo se refería a... ya lo entendí, se refería a lo del... Si, pues eso pasa po, señor Diego Esta, ahora te dice, ¿está tú? Puta, esta malo, falta una medio escuela Esto es una medio escuela Oh, ¿qué onda? Jandesnero, bienvenido, yo lo estoy oyendo ¿Qué? Ah, pero... pero no sigue al menos Si, muchas gracias, próximamente habrá más contenido Me gusta ser un... me gusta ser zumbicito, eso, obviamente Si, ahora es como... estimulante, porque es algo bueno Pero así se empieza Si Lo nuestro es hacer podcast, de hecho Aparte, osea, este podcast se hiciera el grosero La posta se le ha pasado por las invitaciones y Dios se continúe a agradecer Podríamos, vamos a tratar de hacer como dos podcasts a la semana Para ser constantes Nada, una semana nomada fue todo bien volada No, ay, malica Toma De hecho, deberíamos hacer invitaciones, por Mira, yo voy a imitar a... a von Paulé Jayain 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 Kerry pero bienvenido medeto señor cuera yatnero ojalá vinieran como esos típicos personajes con nombres troll como negro pero en español la ricatula el basurita el basurita vamos a ver el basurita el basurita aquí les bailo yo trago camote la tula de dios la tula la verga de santa claus la ser de la virgen la verga de tu puta madre lo cierto, vean 3 y 4 todos bastardos verga larga, claro Soy la cerda Rosame el fierro delgado Y se la creyó Si murdiera Oh Oh, son 5 espectadores Hombre, de Toywea A mí me salen 3 No, es que ahí despacio Es que yo estoy viendo desde la aplicación de OBS Streamlabs Ya saben, Streamlabs OBS Versión 0.11.11 Dios mío Sí, sí, fue un podcast Estoy de vacaciones Déjale Ya era hora ¿Por qué tú paró? Fede de la UL siempre están en paro Hoy veremos paro de grado 2 No, ¿cómo es? Somos paro nivel 2 No podemos pasar más de dos meses sin paro No puede hacer clases desde febrero Es como la ley Así como la ley de La ley que hace que Es como la de Ayudes usted mismo La de los cantantes callejero En los restaurantes ¿Cuál es? Ah Ayúdese usted mismo Y si no Le damos un par ¿Cuál era la ley? Es que querían Promulgar la ley Para que no Permitir cantantes Dentro de los restaurantes Es una ordenanza Eso sí Que es que No puede haber Cantantes Por restaurante O cerca del restaurante Y si Pero la querían La querían Promulgar Pero la cosa es que Tampoco dentro Esa es la que querían Como volver la ley Ah, ya Y es por eso que Uno queda como Parece que Es como Me da esa sensación De el típico grupo De viejos ociosos O viejos ociosos Que Entran y dicen Ah, estos cabros Molestosos Llegan al congreso Y dicen No sé qué Le va a proveer La entraba Sí, güey A todos les tienen que molestar ¿No? A todos les molestan Sí, ya Les molesta Sí, ya Sí o no Sí o no Como que depende De cada uno Es como que Que Bayon va a un pub De música en vivo Y a un güey le molesta Sabiendo que entró Un pub de música en vivo Ah, bueno Ojalá que Nada O sale inmuerto Imaginamos Pero Saba tonta Porque igual depende El dueño O sea No Yo Quiero que toque Aquí Y a los que Es como el aborto O sea que Más de un 70% No está de acuerdo Y si llega a probarse Es como una mayoría de estudios Aborto libre Con chino madre Ya Bueno señores Nos vamos Lo veremos En un capítulo De Lexatron Robo Alien 3 Una secuela En el tiempo El perseverante Lexatron 3 Lexatron 3 Por a tres palos Por estar sentado Incluso por no ir Pues sí Que se cree Ingeniero En Que estudias tú Bueno señores Adiós Bye Bye